Estudio Robota presenta Perdidos en el Éter Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia Si, encontramos una dimensión donde todos saben quienes son Shaquille, Babyfinger No solo eso, sino que además siguen vivos Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad Mira, Andreu, nos construyó un Cepelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren de vapor Oh, macho, lo que yo siempre quise Y mirá, nos hizo unos Cepelin de bronce En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros Profesor El Usorio, experto en criptos en la paleontología y costumbre en la juventud, reportamos el par de servicios, señores Si, hermanos, este es tu hijo, la gente va a pensar que cortela Shhh, que este trabaja por casa y comida Perfecto, profesor, usted será nuestro oficial de comunicaciones Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto Grrrr, me estás tomando el pelo Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos Nada por aquí, nada por allá Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas Bueno, gurises, termino es comple para todos Me acaban las leyes de juena Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos ¿Qué me juega un katan? Para broncear este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de kung fu Yo las enseño Júntense en todos que yo saco la foto oficial Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras Surcan el espacio interdimensional Enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes Los villanos los buscan para vengarse Pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol Y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso Porque nosotros seremos extraños Pero no tanto como este mundo Buenas noches y bienvenidos al programa número 376 de Perdidos en el Éter ¡Wow! ¿Y de qué año? Del año 2020, temporada 18, año 17 Todas esas vueltas ¡Ay, la cabeza! Andriago, ¿cómo andas? Se me va la cabeza Se me va la cabeza ¿Cómo andas, Andriago? ¿Bien? Bien, bien Me alegro Veraniego Profesor, ¿no saben cómo le va a usted? Derritiéndome ¿Derritiéndose? Sí Hoy no está tan caluroso Pero venís a ser mandados Sí, venís a ser mandados, sí, a buscar gente Algunos tenemos unas mochilas externas que ayudan bastante a tener calor Es terra porque cubre todo Yo tengo una... Vos ya venís en camino a tener reñaderas No, pero ya está, ya está bajando la riñonera Bueno, luego de caminar y de calores Hoy estamos acá para hacer la entrega de Earth Trek Estuvimos en calores, estuvimos en fresco y estuvimos en frío Y en todos los lugares que estuvimos Sí, porque el clima varió bastante No, en Orlando tuvimos calor siempre No ¿Cuándo nos hizo frío nosotros? El día, el último día cuando fuimos a Disney Springs Yo me estaba calando de fresco Madre nochecita puede ser Pero después, este, re frío Bueno, vamos a hacer un raconto de No vamos a detenernos tanto en Disney en general Porque ya hace unos años fuimos y hablamos Pero Buda, ¿te enfermaste esta vez, no? Sí Bien Era como corresponde Pero mucho menos y en New York En la casa de mi hermano Fue un como malo Este, vamos a hablar, sí, de Animal Kingdom Que la otra vez no lo habíamos visitado Vamos a hacer algún otro comentario aislado Pero sobre todo nos vamos a centrar en Galaxy Sedge En la tierra de Star Wars que hay ahora En Hollywood Studios, en Disney World Aunque también está en Disneyland, en California Pero nosotros no fuimos Y en New York vamos a comentar alguna cosita corta Pero visitamos algunos museos que ya habíamos seguido en eso Así que tampoco le vamos a dedicar Pregunta 2 Sí ¿Te llevaste desde acá el mismo gorrito que habías comprado allá? Claro El que es mitad El que es Arturito El que es Arturito Arturito y mitad Mickey Sí O sea, ¿te lo dejaste hasta acá para llevártelo de vuelta? Es mi gorrito de ir a Disney O sea, cada vez que vaya a Disney ahora Voy a ir con ese gorrito Es mi gorrito de ir a Disney No, no, no tiene sentido No tiene sentido No, pero ¿qué me voy a comprar? ¿Otro gorrito? Sí Sí, claro Sí, esa es la gracia La gracia no es llevarte un gorrito a tu casa Y después llevarlo de vuelta Es mi gorrito de ir a Disney Igual los nuevos gorros son horribles Sí, a los nuevos Bebocho le agregaron un este El domo de Bebocho a la cabeza Originalmente el gorro era el domo Pero ahora es la bola Lo que te pones en la cabeza Y el domo por encima Quiero decir que mi gorro de Arturito Está poco disponible Se encuentra poco en las tiendas Lo cual hizo que fuera muy codiciado Y elogiado por gente en el parque Y la barba en Nueva York En Nueva York Todo es elogiado Así que bueno Vamos a recordar a la gente Las vías de comunicación Profesor, ya que está acá ¿Cuál es nuestro Facebook? Facebook.com Barra Regraeta Perfecto ¿Twitter e Instagram? Ya no es gracioso gente Dejen de hacerme hacerlo Pero no es gracioso Te lo estoy haciendo hacer Porque parte el programa ¿Twitter e Instagram? Arroba Perdiós Perfecto ¿Cuál es la página de E-Vox? E-Vox Perdiós Perdiósereota.evox.com Era mal que ya no es gracioso No, pero no es gracioso Y no se encuentran en un montón de plataformas Como ser Sprick De Stitcher Spotify Ah, Spotify Google Play Podcast Y Apple Podcast Y hablando de calor Y de refrescarse Pueden darse una vuelta Por Liberty Bar En Libertad 2464 Para tomar unas ricas cervezas Artesanales Vinos bien seleccionados Una limonada Como le gusta a la persona Y comer Las exquisitas Picadas ¿Cuál es tu parte? Las tablitas de queso Que es algo que podría comer Es especial ¿Cuál es tu comida favorita Del menú de Liberty? Una buena pregunta Las papas cheddar Son muy buenas Y tienen buena salsa cheddar No una desgracia Y las papas siempre son frescas O sea, bien Así cortadas Y recién fritas A mí me gusta mucho Las tablas de quesos Y me gusta mucho El hummus Con la focaccia casera Así es Fue lo que Comía esas dos cosas El otro día Cuando fui con un amigo A tomar un par de cervezas Y se me deja solo Bueno Me fui a contar con un amigo A charlar un rato Bueno Vamos a escuchar un poquito De la música Antes de pasar a hablar De este viaje A este de Earth Trek Vamos a escuchar Celestial Sodapop O sea El refresco celestial De Ray Lynch Que es un tema Instrumental Electrónico Que ha sido utilizado Para bandas de sonido Bandas de sonido Para ambientar Pabellones de Epcot Antes de que nosotros fuéramos Y de Tomorrowland En Disney World Este Y se ha utilizado Para bandas de sonido De películas Y otras cosas Vamos con eso Y luego si El Earth Trek Perdidos en el Eterno Vio la guerra de las galaxias Si Que tiene que ver Igual Le tiramos Le tiramos Y no le pegamos nunca El espacio La frontera final Pero por ahora No podemos viajar al espacio Así que les presentamos Crónicas de viaje Por diversos rincones De la tierra El Congo Haití Suecia Punta Rieles Earth Trek La frontera A la que podemos aspirar Sección declarada Por el Ministerio de Agricultura La galería y PECA Como 100% libre De Julio Heronzo Bueno Vamos a charlar un poco Ese es el profesor Un salario Cuando vos sabéis El de Star Wars ¿Verdad? Charan 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 Vamos a montarlos Un poco Pero Dios en el Eterno No avale La pornografía infantil No Para nada Cuidado eso Este Decíamos De Epcot De De Magic Kingdom Y de Hollywood Studios Por fuera De De Galaxia Muchos lo vamos a Hablar Si podemos decir Que esta vuelta Disfrutamos de todo Epcot Si Porque el profesor Estaba Me enfermé Después Se enfermó Después Así que pudimos ver Partes que no habíamos visto La otra vez Como por ejemplo Este Journey Through Imagination Que es una especie De laboratorio sensorial Muy noventero Muy noventero Pero muy lindo Si Este Y que entre otras personas Supuestamente trabajan En ese laboratorio El profesor Wayne Salinski De Rick Moran Y se querían coger los niños El personaje Querida Que dice Que a los niños Habla bien caramba Si Pronuncia como la gente Querida El cogía a los niños Ah ahora si Este El personaje De Robin Williams En Fluor Aquella del fluido Medio loco Y algún personaje Más que no recuerdo Pero está Está muy divertido Y después podés jugar En una parte Tipo con sonido Con memoria Y otras cosas Si El famoso sentido De memoria Pero Una de las Particulares Una de las cosas Particulares Que el profesor No sabio Quería hacer Porque no había podido Hacer la vez pasada Era ir a Epcot A un lugar Donde se prueban Refrescos del mundo Ah Que interesante Si Este Así como a mi me gusta Probar cerveza Al profesor le gusta Probar los refrescos ¿Verdad? Si Eso estaba en Epcot Una cata de refrescos Me encantó la idea Eso estaba en Epcot Pero lamentablemente Lo cerraron En el interín De la vez pasada Que fuimos Y esta En 3 años O sea Fue porque demoramos nosotros Sin embargo Disney tiene una parte Que se llama Disney Springs Que es como una especie De shopping De centro comercial Donde hay tiendas Restaurantes Hay un jarro café Hay Este Pus y cosas así Hay pubs Hay restaurantes De todo tipo Hay este Hay un cine Hay un lugar de bowling Hay un lugar de radio virtual Que también tenemos que hablar De eso ahora ¿Verdad? Si Y hay una tienda De Coca-Cola De 3 pisos 4 pisos Una tienda de Coca-Cola Bien Si Donde podes comprar Merchandising de Coca Piso 1 Merchandising de Coca-Cola Piso 2 Abrazos gratis De los Coca-Cola Piso 3 Más merchandising de Coca-Cola Piso 4 Un bar Un bar en la terraza Eso si No Pero también hay refrescos Hay Coca-Cola De varias partes del mundo Que podes comprar Coca con sabores raros Pero en particular Lo que tenían Básicamente habían mudado Lo que tenían En Eps Porque también era Coca-Cola Hacia Disney Springs Al edificio de Coca-Cola Y lo que habían hecho Era poner Ahí toda La muestra De bebidas del mundo Son dos bandejas Con Este Con 8 Refrescos Y un folletito Que te dice Que es cada una Compramos las dos Y procedimos a probarlas Y tenemos acá La lista de bebidas Que degustamos En ese lugar El profesor Dinosaurio Va a ir comentando Poderás y yo voy a agregar Algún detalle También por supuesto En la tabla 1 Teníamos a la Estoni Tangawisi Una bebida de Tanzania Que se vende Por toda África Del sur y del este Que esa fue En realidad Es como una ginger ale Pero más Una bebida de jengibre Más picantita Claro Y esa fue la que pusimos En el primer lugar Creo Me parece que estuvo En el podio de 3 Pero para vos Fue alguna otra Creo Que más tomamos Después tomamos La Bonacqua Fruits Apple Peer Que era una especie De tónica alemana A la que le ganan Agregado saborizante Muy pero muy ligero A manzana y a pera No tenía mucho gusto A nada Era limpiar El paladar Nada más Si la guardamos Para limpiar El paladar Entre las bebidas Más fuertes Después teníamos Ahora si La que terminó En primer lugar Ahora me acuerdo Era esta No sé Era esta La Masoe Blackberry De Malawi No sé De que se supone Que estaba hecha O lo que sea Pero estaba riquísimo De Blackberry Si Oh gracias De un teléfono Se da cuenta Que no podemos No podemos Decir muchas cosas Sobre Malawi El país Y tomamos un refresco De ahí Es un Está entre Zambia Y de Mozambique Mozambique Y es un Y tipo es un Perfecto Pero que más podemos decir Ah hay algo más Para decir Tiene un refresco Que más tomamos Si tiene un refresco Fue una dictadura O por 40 años Como el melleguero País No te iba a decir Estás describiendo Países de África Eh Ah La bellita beta De Japón Que era buena La bellita La vía zanahoria Esa rancia Pero estaba riquísimo Y yo la me la puse Creo que en el segundo No En el segundo La ganó No en el siguiente Iba a decir Al Google Para Fanta Apple Kiwi From Thailand No Las que están en la pantalla No son todas las mismas Algunas coinciden La mayoría que están viendo pantalla Coinciden Pero el profesor Tiene el papelito Que es posta Que es la posta Después teníamos de México Del Valle Jamaica Y nada Y era O sea Era agua de Jamaica Punto Que es una bebida clásica Con gas Mexicana Pero con un poquito de gas Sí Estaba bien Otra para limpiarse el paladar En medio de bebidas fuertes Después la Fanta Colita Con K Fanta Colita Sí De Costa Rica Por favor La peor Dejémoslos para el último Es de la otra bandeja Las peores Es de la otra bandeja La peor Sí Esa es la última Las peores No, no Pero hay una que es la peor de todas Sí Está en la última ¿Qué tal? La Fanta Colita Nos reímos del nombre Y la tomamos Ya está No era muy Era como la cola inglesa Que se vende en Perú Sí ¿Esta de dónde era? La Fanta Colita Bolivia De Costa Rica Costa Rica Después ¿Se huele a qué? A colita A licuado de chupetín No, era frutilla Tipo un chupetín de frutilla No frutilla A chupetín de frutilla Que no era Después la Kiss Strabagherry De Panamá Que sabía exactamente lo mismo A menos recuerdo Y después una Que extrañamente me encantó Ustedes la verían Y era Una bebida azul De un color azul Muy, pero muy potente La Thumbs Sin B No Thumbs Thumbs La Pulares Pulares arriba De Pulares Que era sabor ¿Qué? ¿Uva? No, no, no Era sabor A Thumbs Up Nadie sabe lo que era Sabor a agua del canje Fijate Pero fue la primera bebida De Coca-Cola En la India No La historia El coso que estaba mirando Dice Thumbs Up No, eso no es un error De TPO La historia de la Thumbs Up Es que en India Se había ido a Coca-Cola Después de que se fueron De la fera Reino Unido Y se habían formado Varias marcas De bebidas locales Una era la Thumbs Up Y después la compró Coca-Cola Cuando volvió a los 90 Una cosa así Dice que es como una cola Pero no es cola Eso no es cola La que probamos nosotros No es la cola Qué raro ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Llevamos a la segunda bandeja? Sí, llegamos a la segunda bandeja Después primero está la Beverly En esta bandeja La Beverly en Italia Permiso que te voy a leer Cuál es la descripción De la Indian Cola De Thumbs Up Dice Thumbs Up En su propio sitio Estos son bebidas Propiedad de una Coca-Cola En diferentes mercados Como la paso de los toros Es originalmente uruguaya Pero es de Pepsi Estos son bebidas O que desarrolló Coca-Cola Para los mercados O que compró En su momento Thumbs Up Es conocido por su sabor Fuerte Y efervescente Y su actitud Confiada Madura Y únicamente masculina No había nada de masculino De tomar esa bebida Azul y rancia Onda Si no tomás Thumbs Up Te la comes Viste que el indio Como muy machista Te lo dice un indio Que después te baila 50 minutos Viste Vamos por la segunda La Beverly La Beverly De Italia Acá tuvimos Un choque Un choque Yo al principio Me gustó Al principio Me gustó Porque era Extraña Era exótica Pero no Noten que se llama Beverly O sea Que nombre bizarro Para ponerle Pero lo que es Es como una especie De tónica Más dulce Más amarga Más rara Es como una tónica Con hierbas Tiene gusto ¿Cómo se llama Esta bebida Italiana Que se toma Con jugo de naranja Como aperitivo Aperolo Campari Como un campari Es como un campari El campari A mi no me gustó Pero esto si Viste que el campari Tiene hierbas Y eso Esto era como una especie De campari Más dulce A mi me gustó A mi tampoco me gustó O sea Como las bebidas Que venden argentinas Que tienen Chuyos Que son Que son una mezcla Ahí en medio Pero me extraño Con una bebida Que se llamara Beverly Yo calculo Que debe ser Una marca De los 40 O de los 50 Por guerra Que para Para verse Sofisticada Le pusieron un nombre En inglés No es como que Estuvias en la computadora De la frente Está bien ¿Qué más tenemos Profesor? Después Esta es la que tiene El nombre más bizarro De todos De Zimbabue La Sparleta Sparberry Es el nombre Mafioso No recuerdo esa Era rica Me acuerdo que la puse Como en el tercer lugar ¿La recordás a que sabía? Era como una especie De Era parecida Era más o de Blackberry Pero era De Zimbabue Supongo La Sparleta Sparberry No sé lo que es La Sparberry Pa Color rojo Este Caribenio De Frutilla Caribenio De Frutilla Sin diluir Yo le veo más Ah pero originalmente De Sudáfrica Ah ya está Metí el podrido Pero la venden Por varios lados Sí Pero acá era lista De Zimbabue Decíanse Quizás era Porque era la de Zimbabue De la misma manera Que la Coca-Cola Sabe distinto En Uruguay Que en Argentina Que en Brasil Y sabe distinto Sí sabe distinto En Argentina Para empezar El azúcar argentino Es mucho menos fuerte Las parletas Sparberry Debes saber Distinto En diferentes lados Después Viene Una que me encantó Y fue la mesena laboraria Es de Raspberry Ah De Raspberry Y entonces ¿Por qué le pusieron Sparberry? Porque estaba anebrio Yo qué sé Y porque es la parleta Era dilexico Uno Sparberry Sparberry está Marca registrada Y el otro capaz Y el otro capaz Frambuesa Y después Teníamos la Que puso Con una mención Glorífica Porque era genial O honoraria incluso Era lo mejor La Sprite de pepino De Rusia Y de Rusia No se lo esperaban De Rusia Sí Es básicamente Como que uno agarre Sprite Y la agúe Con un poco Con agua Viste el agua Al momento decirte Que acá Están vendiendo Los juegos Que son muy parecidos A eso Vieron Vieron cuando vas a un restaurante Y te dan agua saborizada Que tipo La estuvieron macerando Mucho tiempo Pepino y limón Era como eso Como cosa para sacarse La sed Con un poquito de sabor Estaban bien Y obviamente Hay lima Limón, pepino Que no perdía La saborosa Funcionaba muy bien Pero vos lo odiaste El limón Te hace Tipo una agua saborizada Te pones pepino Jengibre y limón Que era Para sacar la sed Épico Estamos tomando ahora Entre agua El profesor De suerte Tomando agua Pero Andrés Estamos tomando agua Estamos tomando una cerveza De jengibre Que en realidad es una bebida Analcohólica Marca Fentymans Que traje De New York Está rica Me siento como los cuatro aventureros De Daniel Leighton De los cinco Que siempre tomaban Cerveza No, oye Tomaban cerveza de raíz No, cerveza de raíz Está rica, ¿no? Está muy rica Está buena Y picantita es Picantita pero no No es demasiada No, no, no Como una tonita En la Uisi Sí, exacto No tanto La tonita de Uisi Pero está al menos ¿Probaste la Incacula? Sí Y me reconcilié Pero eso vamos a llegar después Ah, pero hay que poner acá también, ¿cierto? Eh, después vi la que llamaría yo la segunda peor Era una que, aunque diga acá que tenía bebidas sin gas La que era una desgracia La que era una desgracia La que ni siquiera calificaba Era como llevar, no sé A espineta A una competición de natación ¿Qué tiene que ver a espineta? Claro, por eso Es el chiste Sí, porque está muerto Sí, o sea Y porque es un músico No una bebida Ah, yo te entendía Como llevar aspirineta A una competición de natación Yo que Una aspirineta Fue capaz Te sentí mal Espineta Era la La Aquarius Libre de España Era Aquarius de Limón Sin gas Sin gas Sin nada Era un juguito de limón Triste Después viene la que tiene el nombre más bizarro de todos Después de las parletas Barberry Y la Thumbs Up Y la Thumbs Up La de Honduras La Delaware Punch Ponche de Delaware Te pegamos de Delaware No, no, sí Lo que no era pegar Y esa que sabía Sabía ponche de frutas Era tipo uva Cereza Imagino que ponerle Delaware Punch Era porque sonaba Uno de los resultados era Delaware Punch Cancer Ponle vuelta Sí, sí, sí Lo vi Lo vi FDA Ah, mirá La creó un estadounidense En Honduras Aparentemente Ah, no Es de Texas Claro, se llama así Por el tipo de uva de Delaware Ah, mirá Que supuestamente tiene sabor a eso Sinceramente Lo dudo mucho Y no creo que esta vida Que todos nosotros Haya pasado jamás Cerca de un racimo de uvas Sí Y después viene la que era La tercera peor La Viare Lingonberry De Suecia Sabía queso podrido Y eso no es algo bueno En este caso No Era muy, muy raro Era como una especie De crema Rara O sea, no tenía Cositiva de crema Era una soda Pero sabía crema Podrida Y después viene Una reconciliación En un momento sorpresa De la noche La encacola de Perú La odiamos Cuando fuimos a Perú La odiamos con toda nuestra alma Porque la vendían en la hotel Se consigue acá En restaurantes peruanos ahora La pagamos un precio descomunal En un hotel de Perú Como 5 dólares Fue una porquería Porque vos querías tomarla De la heladera del hotel Cosa que no se hace Estaba bueno Pero Fuera Fuera no viene al caso Me reconcilié Estaba más rica Esta vez que la probé Acá Que la vez que la probé En Perú No sé La magia del viaje A Disney Y después Como última Para despedir la noche Lo peor de todo Lo peor de todo Ahora Si yo les digo Bebía china Callate No me interrumpas Porque sé que te gusta interrumpir Jugo de coronavirus No Yo les digo Bebía china Ya Hay cosas chinas Que son muy bizarras Como suelen ser Una cantidad de cosas de Asia Pero Si les digo Que se supone Que es de Ciruela agria Está bien Ustedes esperan Que puede ser No sé Asimilaria Ceresongos El chino te es milenario Por lo general No Te espero una salsa de soya Prácticamente Bueno No estás muy lejos Porque la Smart Sour Plum De China Sabía barbacoa Sabía barbacoa Diluida en agua A veces me encanta La barbacoa Está todo bien Las papas fritas O el cerdo En la bebida no Y esto era como Una especie Y me la tuve que tomar De toda Cuando estábamos a punto De ir Porque se hacía tarde Me obligó Tomármela toda De un trago Y me arrepentí Casi la escudo Bueno Podemos pasar A contarles un poco De Galaxies De la realidad virtual Ah La realidad virtual Es verdad Fuimos a un lugar De realidad virtual Ahí en Disney Springs Que tienen varias locaciones Alrededor del mundo En Estados Unidos Y diferentes Alrededor del mundo En Estados Unidos Y en Estados Unidos Diferentes juegos Tienen por ejemplo Uno de Marvel Que se llama Avengers Damage Control Tienen otro De Wreck-It Ralph El bicho este De las películas Animadas Recientes Ese lo tenían acá En el de Disney Y también tenían Uno de Star Wars Que se llama Secrets of the Empire Salía 35 dólares Cada persona No era una cosa Que vos dijeras Que despelote Para la experiencia Que era Digo Te ponen todo El aparato De radio virtual En el pecho En los hombros Te ponen la mochila Cajo todo No se que Y Te llevan Cieguito Hasta un lugar Donde sales Y Ahí la misión Es que Sos un agente De la rebelión Sos un agente De la rebelión Este Que al cual Le encarga Cassian Andor Y aparece un video Filmado específicamente Para eso Por Diego Luna Infiltrarse En una base Imperial Este Vas a entrar Disfrazado De Stormtrooper Posta Te ves las manos Y tus manos Tienen guantes Stormtrooper Ves a los demás Que están contigo Que en este caso Eramos Gabriel Y un matrimonio Estadounidense Un hombre Y una mujer Era muy bajita Para saber Quien es quien Cada uno eligió Un color de hombrina El eligió Mostaza Yo elegí azul Y después Los dos Había elegido Verde Y rosado Este Llegás al lugar La nave Como que se mueve Como que te vibra Todo Y llegás a una base En un planeta Volcánico Tipo este Como se llama Mustafar Y hay una Plataforma flotante Tipo repulsora Vienen Stormtroopers Y te hacen subir A la plataforma Y vos tenés que caminar Por un puentecito Y mirás para abajo Y hay ríos de lava Y de verdad Parece que están Para ahí abajo Intelectualmente Vos sabés Que estás parado En un lugar Que no te vas a caer Pero la vista Te engaña En serio Este Bueno Entrás sin armas Conseguís un arma Te cagás a tiros Con los Stormtroopers En realidad Se supone Que podías avanzar Un ratito Sin cagar De tiros Con los Stormtroopers Pero alguien Decidió pegar un tiro En el Stormtrooper El primero que vio ¿Quién fue yo? Fuiste o vos O el gringo No me acuerdo Pero vas Yo seguro que estábamos En un puerto Del tamaño Este living En realidad Pero íbamos entrando Por pasadizos Y por puertas Y el casco No se hacía creer Quedamos por otros lados Les juro Que era lo más parecido A un holodeck Jamás Yo he jugado Con cosas re virtual Pero de las que son Caseras O por lo menos Que bueno Mirás y tocás Esto Era increíble Como estaba Variada y támica Valía Mucho la guita Y eras muy mal ¿Eh? Y eras muy mal Y soy muy malo Disparando También tenés que Disparando Disparando Y haciendo puzzles Era un Simon Y le erraba Y cachuso Te insultaba Y insultaba Y insultaba Ah cachuso Está cachuso Y te insulta Te menosprecia Estalan Tudyk Pero la verdad Este Es impresionante Yo nunca pensé Que iba a experimentar Algo así En la vida Está muy bueno Hablando de cosas Que no pensábamos Experimentar algo así En la vida Galaxy Seds Bueno antes de Galaxy Seds Vamos a hablar también De Hay un juego En Disney Hollywood Studios Que está desde antes Incluso llamada Hollywood Studios Y antes de que Disney Comprara Star Wars Que es el Star Cruise No Star Tours Es un juego Star Wars En el que vos te subís A una nave De turismo Supuestamente Pero por supuesto Todo se sale fuera de control Y terminás en batallas Entonces ya habíamos estado La otra vuelta Ah la decepción Yo había estado Cuando estuve en el 93 También Este Y originalmente Le piloté un robot Un robot que se llama Rex Pero ahora son R2 Y este Y Y Y Tripio Bueno entras por un lugar Con una teatea afuera Que es como una cosa de Ender Tanto precioso Hay posters de Visite Coruscant Resulta que Entre El comienzo El contenido Y el final Hay algo así como 400 combinaciones Que podés hacer De viaje Bien Lamentablemente Como todavía estaban En plan promocional Rise of Skywalker Tenías dos No Entramos tres veces Y tuvimos una diferencia En el comienzo Las tres veces Visitamos Los mismos lugares De Rise of Skywalker Las ruinas En la parte subacuática Y las ruinas De la estrella de la muerte Y la batalla de Xegol Del final Está genial ¿No? Pero nosotros queríamos variedad Justo había poca cola En ese lugar Y teníamos un pase Por algo sería Por algo sería Tuvimos un pequeño cambio Una de las veces Nos detuvo la First Order Cuando despegábamos Y la otra vez Nos detuvo además El rem que te usa la fuerza Para dejarte el vehículo quieto Está muy bien logrado Ha mejorado la tecnología Del Blacker Pero bueno Yo quería aprovechar esta vez Y ver alguna de las otras combos Pero no Bueno Galaxy Z Galaxy Z Para, para Primero ¿Qué Galaxy Z es? Hollywood Studios El parque donde está Es el parque favorito de Cynthia Es uno que me gusta a mí también Ahora Porque tiene No, no, no Pero antes también Decidimos dedicarle un día A las cosas de Galaxy De Hollywood Studios Normales Y un día A Galaxy Z Entonces el primer día Yo veía la entrada de lejos Pero no entraba Y de hecho Mientras vos estás recorriendo Hollywood Studios No ves Nada De lo que Está rodeado Por las paredes del lugar Este Para, para, no pases Estoy en la foto Ah bueno, perdón Estoy contando ¿Qué es lo que no ves? A ver ¿Qué es lo que ves? Cuando vos entras Vos ves todos los edificios De Star Wars Que hay en el lugar Ves Galaxy Z Está localizado En un planeta Que se llama Batú Y en particular Está localizado En un centro de comercio Una especie de Asentamiento Que se llama Black Spire Outpost Se llama así La aguja negra Porque todo el planeta Tiene como unas agujas De roca Y este lugar Tiene una fosilizada O petrificada Más allá del normal Que es negra Y entras Y ves La aguja negra Y otras agujas Y ves los edificios Una de las cosas Una de las cosas que vimos Fue un X-Wing T-70 Tamaño natural O sea Es maravilloso ver eso Y estar parado al lado Después había Una wing también Que es El favorito Del profesor Además Todo está armado así Las paredes Las rocas Todas Nosotros entramos Por una de las entradas Habían ardillas Que da Si las hallan De ahí Que da directo Para la zona Que se supone Que es El campamento De la resistencia Después hay otra zona Que es La base de la primera orden Con una yate Que aterrizaron Y hay otra parte Que es un mercado Civil Que tiene de particular Además De que está todo armado Para que parezca Star Wars Bueno por ejemplo Te venden bebidas En carritos Que están Piloteados Entre comillas Por un R5 Las botellas De Coca-Cola Son con los colores De Coca-Cola Pero en forma De detonador termal Y es que está en Arabeche Y está en Arabeche Otra cosa Que tiene de particular Es que Todos los empleados De Disney De ahí Están vestidos Con ropa starwaresca De hecho Hay algo así como Ponele 50 piezas de ropa Disponibles Y cada empleado Se arma La ropa De su personaje Con la gorra que quiera Las botas que quiera No se que La gente en Disney Que trabaja ahí Suele tener Su nombre En un cartelito Y el país O ciudad de Estados Unidos De donde son O de donde son En el mundo Por eso Por lo general Tienen o la ciudad de Estados Unidos O el país Fuera de Estados Unidos Donde son Y la ciudad Se habla en español O lo que no Acá todos Dicen el nombre Pero dicen Endor Coruscant Etcétera Todos están en personaje Te saludan Diciéndote Bright Suns Soles brillantes Que es el saludo del lugar Y te despiden Con un Until the Spire Hasta la aguja Y hasta interactúan contigo Cuando por ejemplo Vas a hacer compras Yo iba con Mi borro de 8 Mi tan amado Borro de 8 Y entré a la tienda De la primera orden Y una señora Que estaba atendiendo ahí Me dijo Che Tenés un droide En la cabeza Estás seguro Que debería estar ahí Y tuve que rollear Para salir de la situación No solo eso Cuando te dicen Un precio de algo No te dicen Sale 5 dólares Sale 5 créditos Vos corregiste Una persona Cuando te dijo 2 dólares Sí Todo mal Pero bueno Por ejemplo También hay Stormtroopers Dando vuelta Hay un oficial De la primera orden Hay un Kylo Ren Que sale cada tanto El Kylo Ren Me vio con mi remera De Leia Y dijo Veo que consideras A los de la resistencia Como héroes Creo que estás equivocado Este No creo que Yo los considero Malditos Condenados Yo digo Y yo te considero Equivocado Se enojó Dijo Suficiente Le hizo ser el youtuber Se fue Y le grité Mocoso Y le vamos a ver A tu agaje Estuviste como dos horas Este Hay un Chewbacca Que aparece de la vuelta Hay una rey también Hay gonks Hay gonks Este Otra cosa Que Que interactúan Cuando no lo necesitan También Porque por ejemplo Nosotros estábamos sentados Descansando En un banco En un lugar Y de una de las entradas Que dice Que es para empleados Aquí en la zona de escas O algún estilo Sale un tipo disfrazado Como una especie de rey O algún estilo Y me elogió el gorro A mí O a vos No me acuerdo Y le hablamos de los sables Y reveló Que era el personaje Que era Uno de los personajes Que está en la ceremonia De los sables Y me dice Bueno Quizás no nos encontremos nosotros Pero van a estar mis compañeros Yo voy a estar pescando En el lago No sé cuánto Tiro algo inventado O capaz que es parte Del script Del guión que le dan Todos le ponen Una gran onda Yo estoy seguro Que mucha de la gente Son actores ¿Vosotros que están viendo ¿Vosotros que están viendo ahora Es el stand de venta De leche azul Y leche verde Con alcohol O sea el alcohol No Tenían solo con alcohol No Tenían solo con alcohol Sí Yo quería venir a tomar Y no pude Se llama Venía en el grupo De niñas y niños De la escuela pública Y uno de los actores Sale de la tienda De la primera orden Y les empieza a dar tareas Para que hagan Para que encuentren cosas Y les dice Ustedes son la gente De la rebelión Para que sean buenos Pequeños facititas ¿No? Sí Bueno Hablando de tareas Y otras cosas Disney tiene Una aplicación Tiene dos aplicaciones Disney para hacer los paques Unas para saber Los horarios Las colas Encargar comida De algunos lugares Que se yo Y otras para jugar Podés jugar trivia Alguna cosa Pero la aplicación De jugar Play Disney Cuando vos entras El GPS y el Bluetooth Lo detectan Cuando vos entras A Galaxy Z Se transforma Y toda la iconografía Y toda la interfase Es un datapad De Star Wars Cool Con el que podés hacer Las mismas cosas Que podés hacer Pero además podés Traducir Ahora ves Claro Hay cosas que están En las paredes Que están automáticamente Y tienen como gatillos De Bluetooth Y las traduce Y hay otras Que las podés poner a mano Podés escañar Todo lugar está lleno De cajas de carga Porque se supone Que es un lugar de comercio Podés escañar códigos En las cajas de carga Y ver que contienen Y quedártelo Te podés contactar Como buen personaje de Star Wars Te podés contactar En una especie De red informática Con agentes de la resistencia Gente de la first order O criminales Scam ¿No? Este Que te van encargando Diferentes misiones Y vos vas obteniendo Cierto puntaje Para cada facción Por ejemplo Una de las facciones Que te hacen es Hackear torres De comunicación Te la pide Finn Chateando por texto Hackear torres De comunicaciones De la first order Para conseguir Planos de un Star Destroyer Que está en órbita Para infiltrarlo Vos te acercás A las torres Te conectás Con el cosito Y hay pequeños Puzzles de ingenio Para hacer eso Otra cosa es que En uno de los Hay dos atracciones Por el momento En el lugar Además de las tiendas Y eso Una es Millennium Falcon Smugglers Run Está el Falcon Tamaño natural Que es otra cosa Que te caen Las medias Mientras vos haces La cola Para ese lugar Te metes En el datapad Y Hondo Onaka Que es el de las series Animadas Rebels Y también apareció En Clone Wars ¿No? Que es un controlandista Te contrata Para pilotear El Falcon Supuestamente En una misión Pero mientras tanto Te pide que vayas A cierto inventario Mientras haces la cola Y te entretenés O te da Identidades falsas Para memorizar Los datos Para usarlas En el coso Y como le cola Demora como 45 minutos De vez en cuando Con suerte Con suerte Si Te vas entreteniendo De a poquito Creo que es un buen momento Para hablar Del Smugglers Run Del Falcon ¿No? Si Y cuando entras Tal Puedes hacer la fila Muy inteligente Y te pone puestos De comida A lo largo de la fila De bebida Por lo menos Si Están viendo Las fotos Lo que es La aguja negra De piedra El Falcon gigante Lo de atrás Lo de atrás Vendría a ser El edificio De Onaka Transport Es una foto Que saqué Mientras esperábamos ¿Verdad? Te metes ahí Esto ya es una foto De otra cosa Te metes Y hay todos Talleres Y cosas Todo está bien armado Y estás bien inmerso ¿Querés contarles Del juego? Bueno Cuando vas entrando Además de hacer Todas las tareas Vas explorando El edificio De Onaka Transport Y cuando llegas Te asignan Te asignan un rol Te asignan un rol Y un equipo Hay como Cuatro equipos Que son naranja Violeta Azul Y verde Una cosa así Porque en realidad Al mismo tiempo Entran varias personas A la cabina Del Falcon Y tenés ¿Cómo se llaman? Distintos roles Tenés Piloto Artillero Dos artilleros Dos pilotos Dos artilleros Y dos ingenieros Las dos veces Me tocó ser artillero Y a vos las dos veces Te tocó ser No Una vez fui piloto Y la otra vez Fui artillero Un piloto Hace izquierda Derecha Y el otro Hace arriba Abajo Y perespacio Cintia fue la que Hace izquierda Derecha Y yo Fui el que hice Arriba Abajo Y perespacio Y puedo decir Punch it Te hacen esperar En el lounge Del Millennium Falcon Con la mesita De este Como se llama De Jerry Que es el ajedrez Holográfico Todo lo demás ¿No? Este Y una vez que entras A la cabina Tenés que hacer la misión Que es Una misión Para ir a robar Combustibles Este no me acuerdo Como se llama El que aparece en solo Este No me acuerdo Y bueno Está dormida No me sale Los pilotos pilotean Los artilleros Los disparan a Tais En Corelia Obviamente Y los ingenieros Lo que hacen Es Tirar unos ganchos Para enganchar La cosa Y la verdad Es una excelente simulación La cabina Es muy parecida O sea Es básicamente Lo que vendría Ser la cabina Del Falcon Con la diferencia Que tiene más lugar Para sentarse ¿No? Porque hay Seis asientos Acá tengo fotos De la Del Del Hay talleres Y piezas Y eso Un motor Que están reparando El animatronic El animatronic De Honda Está muy Muy bien logrado Ves la mesa La gente sentada En la mesa Que te tapó la foto Ay me puse Una linda foto Me pude Es aquello Las palancas Y todo Ven que Es como una cabina De postas Está muy Muy bien logrado Esto Y realmente Vale la pena Después Hablamos un poquito De las tiendas Que hay ¿Te parece? Las tiendas Son lo mejor Pregunta Sí Cintia ¿A vos te gustó? Sí ¿Sí? Se embaló un poquito Nos quiso matar En ese momento Más de 12 horas No está bueno Este Las tiendas Hay varias tiendas Hay una tienda Que es la tienda De Doc De Antigüedades Que es la tienda Unitoriano Que El nivel De detalle Que le han puesto A armar el lugar Es maravilloso Cascos Armas Hay un Hay uno Un buen Pantaxider Sí Claro Sí Este El animatronic Del propio Doc El El Litorian Los cabezas de martillo En su oficina Que habla Y se mueve Los hables De luz De 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 Personajes Del universo Que los venden Replicados Son los sables De luz Que se llaman Legacy Que son sables El de Garber El de Iwan El de Leia Este Venden un montón De cosas Venden estatuillas Venden holocrones Venden accesorios Para los sables Custom Como el cinturón Como el cinturón Y todo lo demás Te venden cristales Para cambiarle El color Y después Hay toda una sección Que es Una Una tienda Con un bazar Este En el cual El video Que está sonando De fondo Que no era la intención No sé por qué Sigue sonando Esto Porque soy medio bestia Este es bueno Y ahí tenés Una tienda De animales De mascotas En donde venden Por ejemplo Peluches De los gatos De lo tal De Rebels Venden Porg Un Porg Y un Kowakianlisanmonkey Como el que tiene Java Que te los ponés No El Porg Te lo ponés Con un imán Abajo de la ropa ¿Vos? No El Kowakianlisanmonkey Te lo ponés En el que van El siar vos Ah Pero el Porg Te lo ponés Un imán acá Con una especie De No sé De saquito Con un imán adentro Te lo ponés Entre El Porg Y la ropa Y el Porg Se te queda sentado En el hombro No Y además Tenés Una piolita Con un control Y el Porg Galetea Y el Pico Y eso Son títeres En realidad Hay una tienda De juguetes En las cuales Te venden Juguetes Se llama Toydarian Toymerchants En la que te venden Juguetes como Artesanales Para empezar Prácticamente Salvo los muñequitos Y algún merchandising Que podés comprar En la tienda La First Order Creo Nada dice Star Wars Porque todo es como Dentro del universo Los únicos que son vendidos Son los de las First Order Que salen De merchandising Parches Parches De la resistencia De la rebelión Una cantidad de parches De batallas De la De la De la De la De la De la No sé qué Los muñecos Son de esa forma También Vos compras Camisetas Que dicen Que visitaste Batú En vez de Galaxy's Edge Imanes Etcétera Exitás Todo como Para hacer La La inmersión Al lugar Después Hay Vamos a dejar Para el último Raízos de Racistans ¿No? Bueno sí Porque fue el último Que hicimos Hay tres experiencias En el En el parque En la tierra En la que podés Tomar lugar Una En la que podés Tomar parte Una es la cantina De Oga Que es una cantina De Star Wars Típica Que no era La gran cosa Que en realidad Si alguien va a ir Hoy alguien me estuvo Pidiendo consejos Y le dije que Le pasé algunos consejos Pero además le dije Este El consejo es Disparar primero Escuchate el podcast La cantina está muy bien armada Está muy buena Pero nada Nada que no veas En fotos Y en videos Que llevo otra gente Lo vas a poder Tener ahí Es un lugar Con tragos caros Te tenés que Tenés que reservar Con mucha anticipación Y aunque reserves Todavía tenés que hacer fila Para entrar Y ni siquiera sabés Si vas a estar sentado Hay una cabina de DJ Y está tocando música Rex El droid que originalmente Estaba en Star Tours Ahora vive acá Y trabaja ahí Y si no tomás alcohol No hay tanta opción Aunque había un par de tragos lindos Había un par de tragos lindos Se las han arreglado Para hacer tragos Que parecen aliens Con nitrógeno Que saca humo Con Pelotitas De no sé qué porquería Son como las que tienen Té o rubujas Bueno Que dicen que son huevitos De hecho Tienen como unos tanques Por ahí se ve Con un bichito Que supuestamente Es el que caga Las pelotitas Para tu trago Tapioca Siempre ha sido Sí tapioca La picadita de fiambres Que hay También la han estilizado De una manera Que se vea Medio Medio Rarostrófica Que se yo Pero la verdad Vean unas longas ahí Yo una cosa que Y acá puedo Sumir Mi crítica General Del parque Es en primer lugar Y esto no es una crítica En mi vida Vi tantas remeras De Star Wars juntas Este Ves gente Que está con remeras De la trilogía original De la trilogía nueva De los cómics De los juegos De las secuelas De las secuelas De absolutamente De las secuelas De absolutamente todo Te vas cruzando Con ñoños Y se dicen entre ustedes Que buena remera No sé qué Ahora Tanto el parque Como la La tierra en general Como la cantina Si bien tienen a todos Los empleados En personaje Todo Están un poquito Faltos De gente disfrazada Vos pensás Disney Y pensás en la gente Disfrazada De Mickey Y todo lo demás Acá tienen Dos parejas De Astro Trooper Que rodean el parque Cada tanto Un Chewbacca Y después Salvo los animatrónicos En los juegos O lugares particulares No hay nada Podrían meter Algún moncalamari Caminando por ahí No ha tenido todo el día Porque se pone calor el hombre Podrían meter Algunos en la cantina Medio disfrazados Porque si no Es toda esa escuela Y toda esa reserva O sea En la cantina No hay mucha gente No En la cantina no Es gente No más De hecho La cosa que te saca Del partido Es la gente Vestida como vos Normal Si hay alguna gente Hay niños vestidos Alguna gente Dine No permite Que la gente Mayor de 14 años Use disfraces Dentro del parque Ahora Si permiten una cosa Que se llama Bounding Que es vestirte Onda el personaje Ponerte ropa Que recuerde A los personajes Que tenga algo que ver Y alguna gente Lo lleva un poquito Al extremo Porque vemos Algún grandote Medio de Jedi Y todo Lo que nunca podes tener Es llevar blaster Ni siquiera de réplica Y no podes usar Máscara de ningún tipo Entonces Como que eso Le estaría Faltando En mi Opinión Un poquito Pero eso En el serio No le molestó Para nada A mi no me molestó Y Me parece que Sabiendo que nunca Íbamos a imaginar Estar en una tierra De Star Wars No por supuesto Es maravilloso Es una queja de lleno Quizás Claro si Pero yo creo que Con poquito más esfuerzo Dine Podría hacerlo Mucho mejor Y además La queja De todo el mundo Debería estar vestido De Star Wars Porque si no Me roineran No eso Eso es re del arper Eso no lo digo En serio Digo que si Debería haber Alguna persona Que supuestamente El lugar está invadido Por la First Order Y hay cuatro Torn Troopers Dando vuelta Hay como seis Bueno Otra experiencia Para la que te tenés Que apuntar Y en el caso De la cantina Vos sabés que Todo esto a mi me encanta Pero me genera Una cosa de Y hay que esperar Una hora para esto Y una hora para ello Y una hora para lo otro Pero va a la pena Así es Vale Vale Para algunas cosas No hay que esperar tanto Por ejemplo Para la construcción De droid Para la cantina Pagás lo que consumís Para la construcción De droid La construcción De sabía de luz Tiene un precio fijo El profesor dinosaurio Se apuntó Para la creación De droid Contarles la experiencia Si querés Bueno Primero Después de pagar Y de llorar Un momento Te llevan Como una especie De ¿Continiste un droid Y te lo trajiste? Si ¿Dónde está? Arriba Es una tienda Que se llama Droid Depot O sea Es un lugar En donde Venden Todo para el droid Es como el emporio Del droid En las aventuras De rol Además de los droids Que podés construir Te venden accesorios Para los droids Te venden Camisetas de droids Te venden Modelos ya prontos Te podés comprar Un V8 Hecho más chiquito O D.O. El robot este nuevo Que es una rueda De una lámpara De Rise of Skywalker Este Y en la experiencia De droids Podés armar Tu propio droid Modelo R R2 R5 O un V8 Un BB Que no tiene que ser Provo B8 Porque tienen Varias Varias piezas Vieron esos Que tienen la cara El domo más chato Acá lo dejamos Viendo justo en las fotos Este Bueno Pero son los droids Se compró Dos droids Prontos Que son dos Mouse droids Como su personaje De rol Que tiene dos Que se llaman Hall and Outs Porque estaban A muy buen precio Estaban a 50 dólares Cada uno de estos droids Estaban re baratos Realmente Por lo que es Y la experiencia De armar Tu propio droid Sale 99 dólares Y un cachito más Porque eso son impuestos Hay un paquete Ese te lo dan Y te lo llevas En una caja De cartón con manija Y hay una opción Deluxe Que viene Con una mochilita Este Los droids Tienen sensores bluetooth E interactúan Con gatillos bluetooth Que hay Puestos en el parque Entonces por ejemplo Charla con los otros droids Un droid Que tenga un chip De personalidad De la resistencia Si te acercas A la zona De la primera orden Empiezas a ser Ruditos Asustado Está todo Como bien pensado Nosotros no tuvimos Mucha oportunidad De probar el droid En el lugar Porque en primer lugar El uno de los lugares Donde lo podes usar Es ahí Afuera de la parte De Star Wars Y en primer lugar No conviene Llevarlo Rodando Por el piso En el medio de la gente Si lo podes llevar Si lo podes llevar En la cajita O en la mochilita Pero sin la mochila Que nosotros no teníamos Era un poquito pesado Y después de un rato Hicimos que lo mandaran Para nuestro hotel Como en Disney Podes hacer eso Vos podes Si te estas quedando En un hotel de Disney Podes hacer que lo que compres Medio grande Que no quieras cargar Lo lleven Para tu hotel Y al otro día Lo podes retirar En la tienda de regalos Incluso si no estas En un hotel Si no estas en un hotel Te lo pueden mandar A la cosa Atención al cliente En la puerta Este Y te lo llevas Cuando te vas Hay que peirearlo Y todo Contales de la experiencia De la maestra Bueno Fue mucho trabajo Tuvimos que seleccionar Las piezas Fue un largo rato Seleccionando las piezas Que eran todas iguales Porque si no Me iba a matar La auticaria Te llevan A una cinta transportadora En donde vas eligiendo Vos tenes que elegir Según el modelo de Droid Te dan como un papelito Para que vos elijas Este Los controles Las Como llaman las piezas Particulares Ahí se escucha B, B, Z, E O Z, E Como le puso Gabriel Que funciona exactamente Con el mismo mecanismo Que el B8 real Pero más chiquito Más chico ¿No? Es digamos Una cuarta parte Del B8 ¿No? Este Ahora vamos a hacer Una demostración De como se mueve Escucha ahí Y bueno ¿Vos vas eligiendo Las diferentes partes O querés contar con vos? Vas eligiendo Las diferentes partes Como una especie De línea De tipo De montaje De montaje Y ta Como yo soy Un maniático Del TOC Más o menos Para que todo combine Tuve que buscar Todas las piezas Para combinar El modelo negro Del robot Y después pasamos A como una especie De estación de asemblaje Donde te ayudan a armarlo Tenés las piezas De la bola Que tenés que encastrar Tenés El motor adentro Que es un socotroco Gigante Y tenés como taladro Y eso que te ayudan a usar No sé qué Sí, sí Es como una especie De De Círculo O de O O de cuadrado Con diferentes estaciones Para armar el drone Y en el medio En el medio Hay un par de personas Que trabajan ahí Que van dando vueltas Y asistiendote Yo le doy un poquito De asistencia al profesor Para armarlo Le quedó muy bonito Este Y ahora Cuando fuimos a comprar Los accesorios Hay un pequeño tema Hay un solo accesorio Que le sirve A los dos droids Que es el chip De personalidad Que le compró Uno de la resistencia No, uno de las first Todos no te dije Y después Todos los demás accesorios Son para los droids R Jets Para los costados Es un chiquito Pelejita Para llevarla Para llevarla Como se llama La bebida Pegotines Si querés aprovechar Lo que gastaste Es mejor comprar Un droid De los bebés Que son Un cuarto El tamaño del bebé normal Estos son bastante Más chicos que los otros Y que los droids R5 R4 R3 Lo que sea Son mucho Mucho más chicos ¿Por qué no hay tantos accesorios Para los bebés? Porque el cuerpo principal Gira Y cualquier pegotino Cosa Se te va a ir a la mierda Obviamente Obviamente No tiene las ventajas Que tiene No saca herramientas Y nada por el estilo Pero la verdad Que está muy interesante Y supuestamente Todavía no lo probamos Hay un tutorial Por ahí por internet Para replicar Los gatillos Bluetooth Y hacerlo reaccionar A cosas Como si estuviera en el parque Tendría que estar jugando Con el droid No lo está viendo No lo está viendo Bueno Me causa gracia Simplemente sentir el ruido Ni siquiera se está moviendo Lo está girando la cabeza Y lo está dando Contra las chichillas Le va a hacernos pegar La siguiente experiencia Es este El armado De sables de luz Custom Esto también Tiene su parte de roleo Porque en ningún lado Obviamente Está la First Order En ningún lado Hay un cartel Que dice Acá se arman Sables de luz Sables de luz Dentro de la historia Del lugar Se supone Que Hay un grupo De Guardianes De secretos De los Jedi Que se llaman Los Los buscadores Se llaman de Gadders en inglés Los juntadores En español No queda muy bien Son los anticuarios Claro Y tienen su lugar Disfrazado De una tienda De metal De chatarra Entonces Vos no A ver Está en el mapa Y todo Si sabés Todo Podés Pero vos no Entrás Y le decís a alguien Che Donde es que se arma De luz No Tenés que acercarte A algún empleado Y decirle Estoy buscando Chatarra Guiño Guiño Este Bueno Cosa es que Fuimos al lugar Y vos elegís Para armar Diferentes Este Tipo de sable Hay cuatro Estilos Uno es el de Paz y justicia Que se parece mucho A los sables de luz De Luke Y de Obi-Wan Y de Y de ¿Cómo se llama? Y de Anakin Antes de ser Vader Otro es El Naturaleza Espíritu de naturaleza ¿Cómo es? Que es el que elegí yo Aquel otro Supuestamente Está hecho Con pedazos de templo El que decía Paz y justicia Con pedazos de templo Jedi Navi Jedi No sé qué El de naturaleza Tiene maderas Maderas de árboles Tiene un colmillo De rancor Huesos de una ballena De no sé dónde No sé qué Luego está El poder y control Este Que es Hecho con pedazos De templos Y cosas por el estilo Y tiene como Ángulos más Acá estoy mostrando La especie La bandera de Brasil Sí Orden y progreso Naturaleza elemental Y luego está Protección y defensa Con materiales Con inscripciones Y glifos Que reconectaron Los usuarios Con los antiguos Pozos De poder de la fuerza Se parecen un poco A los sables De los guardianes Del templo De Rebels Y un poquito El sable de Leia Que aparece en Rise of Skywalker Casi al final Son Tres o cuatro Partes del sable Que tenés que construir La parte central La ¿Cómo se llama? El pom Sería en inglés Como se dice La espada El pom El emisor Y las guardas Y para cada una De esas cosas Vos tenés Tres o cuatro opciones Que vas armando Y vas eligiendo ¿Calculaste más o menos Cuántas opciones De aspectos Hay al final? No El tema Es que en el lugar No te dejan Mezclar estilos Vos podés comprar Después en la tienda Antiguidades de Doc Piezas extra Y técnicamente Podríamos mezclar El mío El de Gabriel Si quisiera No gracias Lo cierto es que Hay unas cuantas opciones Como para que nadie Salga con una réplica De otro Obviamente Alguno va a salir No sé qué Entonces cada uno elige Y todo esto sucede Mientras uno de los miembros De los Gatherers Va guiando Una ceremonia Hablando de la fuerza De que están resurgiendo Nuevos usuarios De la fuerza Este Como el gran Como fue en su momento Luke Skywalker Etcétera Etcétera Y le va poniendo Un acting muy bueno Hay un par de sorpresas Que no vamos a A develar Por si alguien Quiere ir Pero hay videos Completos De la ceremonia Adentro Lo bueno es que Al igual que en el Coso del droid Vos podés entrar Con un invitado Y en este caso Nosotros llevamos a Cintia Y la obligamos A sacar fotos y videos Así que tenemos Unas buenas fotos Finalmente Elegés un cristal Vienen con una bandeja Y elegés el cristal Que te hable Con la fuerza ¿No? O sea Con lo que vos querés No Este Ah El color que vos querés Vos tenés el color que vos querés Pero los cristales Tienen todas formas diferentes Y luego Se hace como una ceremonia En donde se conectan Los usuarios Con el cristal Casualmente El sable Se pone en una especie De cilindro largo Donde ya tienen prontos Las hojas Y cuando se abre Todos prenden Los sables juntos Y es un Un lindo momento Tienen que elegir Color verde Yo elegí verde Violeta eligió Gabriel Hay azul Y hay rojo Después te podés comprar El amarillo Que es el labor Del templo En las tiendas Que sale como 44 dólares No, no sé cuánto sale Pero hay otros cristales Que podés comprar por ahí Lo cierto es que también Descubrimos que hay forma De cambiar el color Porque no es que Disney Mandó a hacer Tubos de luz De diferentes colores Mandó a hacer Un solo tubo de LEDs Que cambia El cristal Viene con una frecuencia RFID Que le dice Que el color puede ponerse Y con un aparatito Que es para No solo Guardadora Que es para leer Y grabar llaves De esas electrónicas Supuestamente Se puede cambiar Todavía no lo probé El aparatito Me salió 10 dólares En internet ¿Saben a cuánto está El mercado libre acá? 5 mil pesos El aparatito Bueno Te dan un bolsito Tipo Para llevar tubos De planos De arquitectura Para llevarlo Para protegerlo En los vuelos Ahora En Orlando Están súper acostumbrados A que la gente Se suba con eso En New Orleans Cuando nos fuimos De ahí para Nueva York Nos dijeron No los van a sacar En el avión Para jugar Con lo que me salió Está loco Porque puede ser Una multa De 25 mil dólares Me imagino En el medio Del paseo El avión Bueno Nos subimos El avión Que nos llevó De Nueva Orleans A Nueva York Y era un avión Con En el otro vuelo Que tomamos De Orlando En Orleans Nos cabieron Los sables En los compartimentos Para Vanijar de arriba Vagamente De hecho Los podés llevar Porque Supuestamente Vos tenés derecho A Un equipaje De mano Y un Objeto personal La cámara La cartera Es el objeto personal Exacto Pero en el vuelo De Delta Que fuimos De Nueva Orleans Hasta Nueva York No cabían Y los pusimos Gabriel estaba sentado Contra la ventana En una fila de tres Y los pusimos Contra la ventana Y viene Un azafato latino Muy grande Muy fabuloso De nombre Rico Dice No, 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 no Eso no puede ir suelto Ahí se di turbulencia Yo se los guardo Un grande rico Que nos cuidó Los aves de luz Hasta el final Me me hizo mucha gracia De llamar a Rico Bien El teniente rico El teniente rico De Starship Troopers El mando de cocodrilos Dondidos Sí Bueno Ahora El otro juego Que hay La otra atracción Que hay Que se llama Simulador de plantón 2 La venganza de Garveda Se llama Raizos de resistance Todo esto ata Con ese Star Destroyer Que estaba en órbita Supuestamente En el que Te dicen Bueno El Star Destroyer llegó Encontró la base Hay que evacuar la base Bueno Para subir a este juego Este juego es nuevísimo Nuevísimo Esto abrió La tierra esta Abrió a principios Del año pasado Con el Millennium Falcons Mario Run Pero Raizos de resistance Recién abrió en diciembre Tenía un mes con suerte Cuando llevamos nosotros O menos Nos enteramos Que había tenido Varios veces Que había tenido problemas Vos a lo largo De todo Disney Vos tenés derecho Por día A tres pases rápidos En el parque Donde estás Que a veces Quieren decir Menos cola O a veces No No hay cola Pero en Galaxy Sets No existe eso Para Smugler Run Vos tenés que hacer la cola Para Galaxy Sets Perdón Para Raizos de resistance No existe Ni pase rápido Ni cola normal Cuando vos llegás Al parque De mañana Te tenés que apuntar Con la aplicación A un grupo De abordaje Si no estás En el parque La aplicación Se da cuenta Que estás en el parque Porque además No pasaste tu entrada Para entrar Y no te deja Cuando entras Llegás Y te dice Estás Los grupos Uno al noventa y nueve Entran seguro Los demás Son lista de espera Porque si por ejemplo En mitad del día Se les rompe Estás dos horas caído Nosotros somos El grupo número Ciento cuarenta y cinco Ahí Por suerte Los cabezos Por suerte Para las cuatro De la tarde Más o menos Ya estábamos ahí Estaba el grupo Noventa y pico Y está Dijimos Vamos a entrar Finalmente Nos toca Vamos Cola Larguísima Dos horas Dos horas y media Larguísima de cola Llegamos Entrás Hay Hay un Este Un video de fin Un holograma De este De Ray Que está muy bien ¿Eh? Eran como las siete De la tarde ya Eran como las siete Muy bien logrado Está el holograma Hay mucha cola Cuando llegamos Yo lo sentí en mis pies Por supuesto Mientras vas haciendo La cola Este Está muy bien Ambientado Podés ir mirando Los detalles Escaneando cosas La tienen bien pensada Como para que Vos no estés Totalmente podrido Podés seguir jugando Con la app Mientras tanto Podés salir de la cola Un momento Y ir al baño No Ni aunque sean dos Te guardas el lugar No tampoco Si estás afuera Capaz que sí Porque hay parte de la cola Que es afuera Pero hay parte que ya es adentro De la estructura Como una especie de cuba Hacen una montaña De fuego Finalmente te hacen abordar Un transporte De la resistencia Que lo pilotea Nada más y nada menos Que Nien Nung Y hay un capitán Comandante Mon Calamari Azul El famoso Mon Calamari Azul y gris Grisáceo Yo estaba Esa es la distancia A la que estaba Estaba a un metro y medio Del Mon Cal Y es un animatrónico Que capaz que si fuera Simulando a un humano No compras Pero como estás simulando Los movimientos De un alien Posta estás Enfrente a un Mon Calamari La maravilla Tecnológica Se le mueve la papada Todo Hay una batalla espacial No sé qué Te captura Un Star Destroyer Y ahí es donde viene La parte de simulador De Tantondo La venganza de Darth Vader Estuvimos Como otra media hora Ahí parados Capaz que un poquito menos Pero se sintió bastante Bueno como 20 minutos Ahí parados Enfrente de la escena De esos tupos parantes ahí Perdón Y después Aborda tu nave Te llevan para el rechazador Aborda tu nave Una oficial De la Frast Order Te miliquean Te sacan para afuera Y estás en una Bahía De aterrizaje De la nave Posta Que hay una Pantalla gigante Que es un ventanal Por donde ves Que pasan los tais Y otras cosas Están muy bien logrados Un ventanal Como de altura De la fachada De esta casa Si 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 Está enorme Y ves como 40 Stormtroopers Parados ahí Y se mueven Cada uno Con el profesor Nosotros estamos Son roboses Son tipo Son roboses No se respiró Para mi son roboses Es una película No 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 Están ahí La única cosa Que te saca De partido Viste que las naves Del imperio De la Frast Order Tienen los pisos Bien ilustrados Acá también Pero se ven huellas Entonces sabés Que no es de verdad Supuestamente Te van a llevar A la interrogación Cuanto demora esto Que buen simulador De plantón De milicos Esto No Se había roto Estuvimos como A ver 20 minutos Ahí parados En frente de los milicos Y después como Otra media hora Haciendo fila Adentro mismo De la nave imperial Esperando para que Nos llevaran Primero para que A ver si lo arreglaban Creo Pero No lograron Este Bueno Salimos Vimos otra vez Las partes que no hay Que ver de Disney Dos viajes de Disney Y dos veces Que vimos detrás De bandalinas Este Esta vez la vimos Dos veces en el mismo parque Porque vimos la parte Atrás de De la vuelta Al espectáculo De Fantasmic No me acuerdo Bueno De verdad Si Y bueno Y te dicen Están esperando Representantes De atención al cliente Los van a ayudar A solucionar todo Supuestamente Le van a dar a la gente Pases Para que Yo mirá A mi con el pase Solo no me arregla Pues yo vengo A la otra punta del mundo Mañana ya tengo Otra actividad Después me voy Y tenía las entradas Vos podés comprar En Disney Entradas Que te permiten Cambiar de parque Y otras que no Nosotros teníamos Las que no Porque íbamos Un día a cada lugar No mirá Aparte estoy llegando Tarda la reserva En la cantina Y la del sable Y me mirá Con la cantina No está de drama Yo se lo salvo El sable Le dice loco Este Y arreglo Y lo hizo Si Y cuando te vayas Andalo del sable Divértanse Cuando te vayas Pasás por la oficina Nuestra a la salida Pasamos por la oficina Nos atendió otro señor Masao Masao Era japonés Pero no lo vamos a llamar Nos dieron una entrada Para Nos dijeron que Fuéramos al otro día Dejaron nuestros datos Y podíamos entrar Este Y nos dieron Dos pases libres Para cualquier cosa Usamos uno Para subir a esto Rise of the Resistance Realmente es un simulador Cojonudísimo O sea Es todo un escape rebelde De la resistencia Arriba de un Star Destroyer Incluso Está atado Con Rise of Skywalker Porque es el motivo Por el cual Hax termina siendo Un segundón Porque tiene una falla Acá Está todo muy bien armado Muy bien llevado Interacciones con pantallas Es en un carro Que no tiene vías O sea Vas Para En imanes No sé que tiene Es una especie de algoritmo Me parece que tiene imanes Pero en particular Tiene algoritmos Para no hacerse concha Contra los otros carros Y por ejemplo En una parte Vos vas pasando Estás en una batalla Y porque viene una flota rebelde A rescatarte Y vas pasando por abajo De los cañones de turbolaser Cuando retraen Para recargar Y ves que le dan Un Euron 5 O cosas así Está todo muy bien Es realmente Realista Te convence Al nivel de la realidad virtual Sí Sí En diferentes sentidos ¿No? Y o sea Bastante mejor Considerando que Es donde estaban llevando Por todo un coso Te estaban manejando Y bueno Realmente Valió la pena Hacer el Rise of the Resistance Haber esperado Esas dos horas Y todo Y después nos pudimos ir Para el otro parque Al que íbamos ese día Otra cosa a comentar Del parque Es Los restaurantes Además de la cantina Hay restaurantes normales Tiene un restaurante Que se llama Ronto Roasters En donde hay como Un gran Este Coso de asado Con droids Que están cocinando Y te venden Raps Te venden comida normal Pero todo lo disfrazan Y te dicen que es Este Como un calamar en el horno No Todo tiene como Ciertos detallecitos Que están divertidos Probarlos En ese sentido Es mucho más linda La experiencia De ver el lugar Y de estar en el lugar Porque no es Solo la parte Donde está Star Tours Que tiene La Tata y todo lo demás Pero está Metida en otra parte Todo acá está rodeado De estructuras Que simulan Ser naturales O no Este Que realmente Te convencen Es un set De Star Wars La calidad De los Este De los Imagineers De Disney Que es como llaman A los Ingenieros De la imaginación Tanto tecnológica Como artística Para lograr Todo esto Realmente Es un desbole Este Creo que nunca En la vida Debe haber habido Set de Star Wars Tan completos Y tan 360 Porque en otras oportunidades Serán sets para filmar Hoy día se hace mucho Con pantalla verde Incluso De Mandalorian Están usando una especie De holodex con pantallas gigantes Que proyecta todo Y después lo arreglarán Creo que esto debe ser El lugar más parecido A Star Wars De toda la vida Realmente Y está Es una lástima Que sea caro Llegar Este Porque cualquier fan De Star Wars La pasaría bomba En este lugar No sé Que vos Quieres agregar Algo más profesor No estoy bien Tienen alguna pregunta más O algo De esto no sé Vamos al ruido Con los sables Del micrófono No Este ¿Cómo se prende? ¿Querés prenderlo? Son pesaditos Son pesaditos ¿Para qué? El dede es más pesado El dede es más pesado El dede es más pesado Es que eso tiene El dede es más pesado Porque simula todo metal ¿Eso es lo que es el sonido? No Esta es mi hoja La que yo la guardé Este Ese es el sable Del profesor Que tiene un diente De guerra Cortina y de todo Está buenísimo Está mejor Que el de mi padre Que modestia De cada uno De su gusto No Es el mío El de él no prende El de él no prende Se nos rompió Se rompió Para mí fallado Porque los dos vinieron igual Se nos rompió Cuando llegamos a la guardia Notamos que estaba rota la hoja Me parece que fue cuando Lo pusiste debajo De nuestras mochilas En el compartir Pero el mío también Me comuniqué con Disney Intenté Intenté Que me mandaran Me comuniqué con Disney Intenté que me mandaran Un reemplazo Mientras todavía Estaba en Estados Unidos Para hacer más fácil El envío Me van a mandar un curso De hecho me mandaron Una hoja de repuesto Para acá Para Uruguay Pero ahora no la puede sacar De la aduana Porque pusieron Que salía un dólar Y nadie va a creer eso Estamos tratando De conseguir una boleta Me dijo el loco Del correo Que la recibió No del correo Viste que a veces Mandan cosas de correo A Estados Unidos Y llegan a correos privados Acá Me llegó uno Me dijo Mirá Si sale menos de 200 dólares Te la van a dejar pasar Sin ningún problema Yo sí Sale menos de 200 Porque todo el coso Salía 200 Acá se escucha el sable Ese es el feo Si lo pegás contra algo Hace ruido de choque Pégate contra la mano No, contra ese no Ah, acá Yo pensé que era Como un tubo de luz de vidrio Y no, no, no Es metrilo No está bien sincronizado Y a veces no hace ruido Cuando te casas algo Me hace pego Bueno, resulta que Disney Antes tenía varios Disney Disney que hace rato Que está haciendo Merchandises de Star Wars Antes tenía varios sistemas De sables de luz De cómo se engancha La hoja y todo lo demás Ahora Los sables de Xavi Custom estos Y los sables Legacy Que son Los que son réplicas De las películas Y de las series Todos tienen el mismo sistema De empujar y torcer Para meter los cosos Si vos te podés comprar Un sable de luz Réplica Solo el mango Y usarlo con esta hoja Que te compraste Para el de Xavi O viceversa Bueno, esto viene ya Con la hoja No sé si los de Si los de réplica Vienen con Vienen con Bolsito para llevar También hacen ruiditos De prender Cuando no tienen la hoja Como que no tienen Conectado todo bien Bueno, se abre Y está el cristal Adentro y todo Pero están bien pesaditos Yo me quise armar uno Que recordara Lo de los guardias Del templo Y al de Leia Es más Si hubiese podido Ponerle hoja Naranja Como me gusta a mí O amarilla Como el de Rey Al final de Drags of Skywalker Lo hubiese hecho Pero verde Me gustó siempre mucho El de Luke ¿Ustedes sabían Por qué el sable de Luke De Retorno de Jedi Verde? De Retorno de Jedi El que se arma el suelo El que se arma el suelo ¿Por qué era más barato? ¿Por qué fue la piedra contigo? No Digo la razón del mundo real Porque iban a filmar mucho Al aire libre En Tatooine En la escena De la barca de Yawa Y el celeste No se iba a dar bien Contra el cielo Este Y quedamos con Los otros años Bueno, vamos a escuchar Un poquito de música Antes de pasar a hablar De Nuevo Orleans ¿Qué? Animal Kingdom ¿Te parece Animal Kingdom? Bueno Animal Kingdom A ver Animal Kingdom Es este El parque zoológico De Disney Tiene también Algunos juegos Relacionados con Bichos Up Un show de pájaros Tiene una tierra Que simula Pandora De Avatar Que es como el preludio A lo que hicieron De Star Wars Pero no está tan bueno Lo que hacen Es un muy buen Worldbuilding Construyen un muy buen mundo Te hacen pensar Que estás en un país africano Que estás en un En un reino de la India Que hay un reino Tipo al norte de la India En los Himalayas Tienen mapas Tienen Está muy bueno Al mismo tiempo Que como llama En Magic Kingdom O en Epcot Como vas cambiando De lugar Y tiene diferentes Tiendas Y restaurantes Te das cuenta Que estás en un parque Acá todo el tiempo Parece que estás Como en un lugar exótico De esta manera Tienen paseos Que te explican La historia del lugar Adentro del universo Tienen Tienen tipo Arte local Y cosas así Si yo mandé Algunas fotos De las partecinas Y bueno Tienen un safari En camiones Por la parte africana Que se llama Jarambe Que es un parque De verdad Disney hace trabajos De conservacionismo Importantes Y vas en una camioneta Y estás como en un safari De verdad Realmente parece Lo único que tienen falso Es el atardecer Era de verdad Ese atardecer Era falso papá Tenía leds Lo vi Estaba de lado El profesor dinosano Sigue insistiendo Que era un atardecer Falso Papá Tenían leds Y tenían lámparas Arribas Las vidas lejos No, no Era un atardecer real No era real Dentro de todo Tiene una parte De dinosaurios También Eso también es real Si Tienen un juego En el que viajas En el tiempo A la era De los dinosaurios Que está bastante bueno También Dentro de todo No es un parque Como muy interesante Si, si es A mi me gustó Son opiniones A mi me gusta Lo que a nadie le gusta Está muy lindo Pero tampoco Tampoco es gran cosa Dije que íbamos a escuchar música Vamos a escuchar A El Galaxy's Edge Symphonic Suite Que es la música Que hizo John Williams Para Galaxy's Edge Porque nada De estarlo Puede estar completo John Williams Y su silofón de Oscar Y su futbolito de Oscar Su metalófono Perdón Perdido En el Eterno Bueno vamos a contarles De nuestro viaje A New Orleans Nos quedamos Nos quedamos en un excelente hotel Que se llama El Hotel Whitney Que está construido En un antiguo banco Donde hay Una persona muy especial Que te atiende Venía con su propio fantasma Si Había un señor Como de 95 años Trabajando en el hotel Que estamos seguros Tenía como de 70 Si creo que tenía 95 Cuando falleció Pero atendía desayuno Estaba siempre en el mostrador Paseaba por los pasillos Tenía nombre de De mayordomo Era algo así como Air Weatherspoon O algo así No Era como Air Whitsworth O una cosa así Wild Whitsworth Tiene nombre Bueno fuimos El primer día El segundo día El primer día Dormimos Bastante Hasta la De tarde Olímpicamente Porque estábamos Muy cansados Sentís Nate Te levantás muy temprano Te acostás muy tarde Y caminás un montón El único que salió De noche La primera noche Del hotel Fui yo Que fui a comerme Unos chorolos De lagarto A un bar Y a la vuelta Que estaban Pesito de Jeff Y al día siguiente Nos fuimos en ómnibus En una camioneta Contratado Con el valor De los valores Que es el chofer Nelson Que era un señor Afrodescendiente En el lugar Que nos preguntó Donde éramos Queríamos saber Le mostramos Candombe Ruben Rada Le contamos Que nos mostró Jazz Estaba muy interesado Pensó Que le habíamos dicho Que el huevo Todavía existía La actitud Y después le aclaramos Que no Se aburrió Antes que ahí Y después Vemos un lugar Que se llama La plantación De Estrejan Que es una Antigua plantación Primero de Este ¿Cómo se llama Esta planta Para colorear? Indigo Indigo Y luego fue una plantación De caña de azúcar Para hacer ron Y todo lo demás Pasó por un montón De dueños Estuvo abandonado Y la restauraron Hace unos cuantos años Para servir De lugar Tipo museo No Tipo museo Y el guía Es un tipo Ahí lo ven Es un tipo disfrazado Como de la época Que te va Y te habla Como si fuera Un tipo de la época No Te va contando Te va mostrando Te muestra Un esclavo negro La historia La historia Del botón Más botón Del mundo Charles Paquette Que era un esclavo Que se liberó Y compró clavos No Seguía siendo esclavo Y de alguna manera Podía tener esclavos También Pero se liberó Y seguía siendo esclavos Y era un sorete Pero era un arquitecto Que fue el que diseñó La gran parte De la casa Pero es preciso arquitecto No tenía títulos Creo Te van mostrando Toda la casa Los cuartos Que están reconstruidos Como en época Te van diciendo Bueno Me trasladó Tal dueño Esta parte De la silla Está todo Muy bien Mantenido Muy bien Ambientado Sabe un montón Y es Una clásica Parte de la historia De la zona Una cosa interesante Es que cuando el guía Habla De la gente Que vivió allí No dice esclavos Dice Gente esclavizada Personas esclavizadas Se ve que en algún momento Hubo algún cambio De léxico Como para Recordar que Antes eran personas Primero que nada Eran personas Antes eran personas Pará 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 Quise decir Primero que nada Eran personas Que habían sido esclavizadas Y no esclavos Bueno Te cuentan mucho Sobre el método De construcción Te cuentan que una cosa Que se llama El musgo español Que en realidad Es una planta Como Como el clavel de la isle Como se llama Que son Aerofitos O algo por el estilo Que viven del agua del aire Que se utiliza Desde tiempos inmemoriales En Luisiana Para Hacer aislación De los edificios Hacen como unos ladrillos Con eso Secándolo Bueno Todos los Los muebles Muchos muebles Son originales de ahí Otros no Porque la casa Estuvo abandonada Y fue robada Y vandalizada Pero consiguieron Muebles de época Para Ambientar todo La verdad que está Muy interesante Te van contando Toda la historia Tenés que hablar Muy bien inglés Porque no tienen No El guía habla En inglés Yo le iba traduciendo A Cintia Las partes que ella No entendía Porque entiende inglés Pero no todo Así que se mantuvo Y de hecho Había una pareja Un matrimonio Una pareja No sé si eran Un hombre y una mujer Afroamericanos Pero de otra parte De Estados Unidos Que se les veía Muy interesados Aprendiendo sobre la historia Que quizás Desde donde ellos Vengan No tengan Tan expuesto Porque bueno Esto fue el sur Y todo Y acá bueno Tratan de De que todo el mundo Sepa cómo fue la historia En ese sentido Bueno una cosa interesante Es que hay una mesa Del salón de juego De los caballeros Había una sala Para los hombres Para las mujeres Y tienen cartas francesas Y las cartas No tienen nombres Los nombres Se les salieron Como a los 30 O una cosa así Porque la gente Sabía Quizás sabía contar Hasta 10 Pero no sabía Reconocer el símbolo Hasta 12 De los números Bueno hasta 12 Te tendría ahí La verdad que es Una muy linda casona Y un lindo paseo Este lugar fue utilizado Para películas Tales como 12 años de esclavitud Que solo había Un esclavo Que vio ahí Además creo No ahí mismo Creo que no Pero en una De las plantaciones Similares La verdad Un muy lindo lugar Y te venden Cosas Típicas También en la tienda Que tienen Y todo Así que está muy bien Y después nos fuimos Al pantano Esto es en Luisiana Pero no en Nueva Orleans La plantación está A una hora y media Más o menos No ¿Una hora? No como A media hora Ok no tanto Pero más lejos Fuimos al parque nacional Jean Lafitte Como el pirata ¿No? Sí El pirata A un lugar llamado Airboat Adventures Que entre otras cosas Tenían un barco Llamado Swamp Thing Pero nosotros Fuimos a hacer Una cosa Que siempre quisimos Hacer Bueno Ustedes notarán Que remera utilicé Una remera de Gambit Que me compré Especialmente Para la ocasión Nosotros Ustedes que no están Viendo la foto No estarán Acentados A un poco de hielo Sí De un poco de hielo Palsamado Que no sé si la verdad Nosotros fuimos a cumplir Por lo menos Gabriel y yo Uno de nuestros sueños Andar en un bote De paletas gigantes No Andar en el barco De ventilador atrás Eso No El de paletas Es el del grande No El bote de paletas Esto es el barco Con el ventilador atrás Porque literalmente Es un ventilador ¿No sabés que yo Recién ahora Me di cuenta Por qué son ciertos barcos ¿Te tomó todo el tiempo? Porque si tienen Un motor normal Abajo del agua Se enredan Porquería No me había dado cuenta Ah eso Tano Además levantan El barco Sí Por eso ¿Qué decías eso? Fuimos con un chofer Un piloto Le llamabas Dale Kenny Kenny Que también hay otro valor Kenny Pero seguramente Vota a Trump Kenny Tenía una pinta De votar a Trump Y te llevan Un excelente paseo Por el pantano Este A una velocidad Bastante alta Por momentos Nos sabrán Que estamos usando Todos Tapaorejas Hasta ruidito Mucho Mucho ruido Yo me saqué También las ganas De escuchar Este Creedence Mientras iba Por el pantano Me agarró Mi audífono Ese es el Born in the Bayou Born in the Bayou Vimos caimanes Lagartos Caimanes no Lagartos Punto Porque Tuvimos suerte Porque esto es invierno Y en invierno Están hibernando Y vimos como tres lagartos Que eran una suerte Pero vimos de los pequeños Dice Kenny Capaz que tenemos suerte Y vimos a uno de los medianos De dos metros Ese es uno de los medianos Este La verdad fue una Una gran experiencia Este Lo más parecido Que hemos tenido Fue cuando Tendimos en la lancha Aquella En torre Pero esto era un pantano Yo estuve en un barco En los humedales de Santa Lucía En los humedales de Santa Lucía Y la verdad Te meten en lugares Que parecen sacados De las películas Y todo Este La verdad que es Un muy lindo paseo New Orleans En sí misma Es una ciudad muy hermosa Muy parecida a Montevideo Yo no sé si es muy parecida a Montevideo Yo le encontré Algunas similitudes Sí Porque es bastante europea En ciertos sentidos Pero tiene ciertas arquitecturas Que no se ven acá Estas casas Con los balcones De afuera Tipo española Uno tiende a pensar Que la ciudad vieja De New Orleans Va a ser tipo francesa Pero no La arquitectura francesa Se destruyó En un huracán En el siglo XIX Y fue todo reconstruido En un estilo español Algunas casas Tipo francesas Perduran Pero la mayoría Es estilo español Paseamos por lo que es El barrio francés El French Quarter Tuvimos la suerte De ver un casamiento Que venía Con una Con una Banda de música típica Tipo esas comparsas Que llaman Cruz Allá Pero Eso no es una comparsa Porque tiene gente Con instrumentos Gente que bailan Tuvimos la mala suerte De presenciar Un robo casi En una galería de arte A la que fuimos Un señor medio drogado Entró Un señor muy drogado Entró Diciendo que era un jefe De la mafia Intentó robar A la señora Alta del coso Y como vio Que no nos íbamos Después necesitamos Muchos veces Para que no fuéramos Después y se rindió Fuera de eso La ciudad es muy pacífica Y muy amable La gente Muy turística Sí, sí Pero más allá De la gente Que trabaja en la industria O sea, el del hotel La gente en la calle Es toda muy buena onda Otra de las cosas Que fuimos a hacer A Nueva Orleans Fue visitar El museo De la segunda guerra mundial En cual tuvimos Que movernos A la velocidad de la luz Porque es enorme Realmente es enorme El museo Es el museo nacional De la segunda guerra mundial De todo Estados Unidos Que está ahí en Luisiana Porque en Luisiana Se construyeron Esos camioncitos Amfibios Que se usaron Para el día de Sí Entonces Les dieron el honor De ser el museo Y ves aviones Ves motos reales Ves todo Una cosa interesante Es que Al entrar al museo Para la entrada Y todo Nosotros Gabriel y yo Proyecemos entradas De estudiantes Te dan A elegir Una tarjetita Con un código Con una persona Que participó En la guerra Un soldado Un maino mercante Una enfermera Un espía Un espía Y vos con esa tarjetita Según a qué campaña Hay una parte Para la campaña Del pacífico Y otra para la campaña De Europa Vos podés ir Scaneando en diferentes partes Y además de contarte Historia general Te va actualizando En qué estaba En esa época En ese momento Esa persona El mío por ejemplo Era un tipo negro Que estaba asociado Con los sindicatos Que yo ya lo conocía Por eso lo elegí Y que el FBI Estuvo durante toda la guerra Persiguiéndolo Para ver si era un comunista Yo elegí Un italoamericano Que fue agente De la OSS La precursora De la CIA Y que terminó En el Pacífico En Malasia En Indonesia No sé dónde Entrenando guerrilleros Para pelear Contra los japoneses Este Hay de todo En el lugar Hay lugares Que simulan Trincheras Ciudades Bombardeadas Todo logrado Con la misma calidad Que está Representado Star Wars En Disney U otras cosas Este Y en particular Hay una exposición Muy interesante Que se llama Remember Light Luz recordada Que Es Este Una exposición Que está basada En un trabajo Que hizo Frederick Alexander McDonald 1908-2003 Ustedes se preguntarán ¿Quién es? El señor Era un capellán Del ejército De los Estados Unidos Que estuvo en Europa Durante la invasión Aliada ¿Y fotografía todo? No Sacó fotos Y mandaba cartas A su madre Pero en cada lugar Que visitaba Iba a las iglesias Y recogía pedazos De los vitros Que habían sido destruidos Con los bombardeos O las balaceras El tipo las guardó Fue entrevistado Por un documentalista Por un curador Y Este Se le dieron fragmentos A un artista A varios artistas Eran dos No eran un montón No eran dos No eran un montón No prestaste mucha atención Era un montón Se le dieron fragmentos A varios artistas Que hicieron Diferentes obras de arte Tratando de transmitir Lo que el loco Transmitía en las cartas Con piezas De collage Con esculturas Y todas las piezas Tenían escrito Lo que decían las cartas Tipo Hoy viene el señor Arrastrando un carrito Con sus dos hijos Muertos por la calle Qué divertida Que es la vida en Europa A ver Todas tenían un facsímil De la carta al lado Un escaneo Y la carta Tipiada Algunos incluso Incorporaban La carta En la pieza Realmente Los vistos Bueno esta por ejemplo Que los oyentes No la pueden ver Esta era una pieza doble Porque era la pieza Y el juego Que hacía la luz Y la sombra Sobre la pared Este La verdad que fue Súper interesante Ver eso No es una cosa Que yo esperaba ver En el museo Yo fui a ver Chumbo Aviones Todo lo demás Pero la verdad Eso fue súper interesante Hay toda una exposición Sobre Bueno Armas nazis Uniformes Todo lo demás Pero también hay toda Una información Una exposición Sobre Qué pasaba en Estados Unidos Mientras se desarrollaba La guerra Los esfuerzos científicos Industriales Los cambios En la En cómo la La población Tenía Las mujeres tenían Que ir a trabajar Las fábricas Te dejan probar Una simulación De herramientas De poner Como llama Remaches Remaches Te muestran Comics Te muestran Juegos de mesa Tanto alemanes Como americanos Este Para Para ayudar A los muchachos Carteles de Mándale un salamín A su niño Que está A su muchacho Que está en el ejército Hay una reproducción De una casa Típica Muy bien hecha Otra cosa que hay Es Una pequeña Relativamente Bueno Cómo diferenciar Un japonés Malo De un chino Que es bueno Este Todos saben Que eso pasaba En esa época Y hay una exposición Que es sobre Las minorías Que fueron discriminadas Y maltratadas Durante la guerra Hay sobre los negros Que no dejaban luchar En batallones Este Mixtos Este Etcétera Y hay Una sección Sobre los campos De internación Japoneses Que realmente Es muy crudo De mirar Y es Este Y que te recuerda Entre otras cosas Que esto que está pasando En Estados Unidos Ahora Ya pasó antes Varias veces Con campos de concentración De De extranjeros De extranjeros Y de no extranjeros Bueno, sí, sí De extranjeros Es verdad Porque algunas personas Son ciudadanos Y en este momento En Estados Unidos Se están deportando Soldados Personas que lograron Su ciudadanía Peleando por Estados Unidos O sea, se están cagando Hasta en eso Está en tan bravo Bueno, sí, justamente Compré en Estados Unidos El libro de Takei Sobre su época Lo voy a reseñar Pronto para el programa Está la zona del Pacífico Que fue la que tuvimos Menos tiempo de ver Porque creo que Ni llegaste a verla No, no llegué a verla Ahí se atrancó de vuelta ¿Tuviste que ir al baño? No Porque es enorme el museo Me tuvieron que arrastrar Corriendo Porque me quedé mirando Las cosas que me interesaban Te quedaste leyendo los textos Como lo hacen en todos los museos Está perfecto No pude Muchos de estos textos Se pueden ver después online Y eso No Ver los objetos Y ver las recreaciones De los lugares Realmente está Espectacular El museo está genial Pero yo lo voy a hacer bastante mal ¿Por qué? Porque Tuve que correr Porque tuviste que correr Después bueno Tienen Tienen tienda de regalos Todo lo demás Podés comprar Gabriel se compró Un patito de goma De Winston Churchill Un libro Un libro De Franklin De Anna Rob Me compré Me compré Tienen una cafetería Ambientada Como en los 40 Tienen como Unas libretas Tipo de los 40 Hechas en estilo De los 40 Con papel Para que puedas dibujar Y eso Y jabón para hombres Duke Cannon Con olor a Victoria Vendían en una tienda La verdad que está Muy entretenido Nos encontramos Una señora Que era amiga De Fernández Feingold Sí En una tienda Yo maté a Fernández Feingold Porque le dijo Que estaba muerto Y no es verdad ¿Quién era Fernández? Fernández Feingold Fue el ministro de trabajo De Partido Colorado Y fue embajador De Uruguay En Estados Unidos ¿Están escribiendo ¿Bancando? Sí Voy a pasar a Uruguay Primero Pasa Yo sigo contando Andrés De interlocutor Fuimos después A lo que Originalmente Pensábamos Que era El museo De la guerra civil No es el museo De la guerra civil Bueno sí Pero es el museo Confederado La verdad que es Súper interesante Porque tiene Uniformes Chumbos Kits de supervivencia Yo lo que hice Para pasarla bien Adentro del museo Confederado Uno de los soldados Tenía un mate O sea Vaso hecho de calabaza Esos señores Es un mate Yo lo que hice Para sentirme bien Donde todo El museo Confederado Fue Si le hablan Con un señor Abolicionista Está Kino Rives También Hay una foto De un soldado Alexander Dimitri Kino Rives Era ruso Kino Rives En su época Está muy lindo el lugar Te muestra las cartas También Sin números Te muestra Dominos Te muestra Kit de costura Los kits médicos Están muy interesantes Con las sierras A ver Pasá Pasá Una anterior Tengo una sierra Casi igual a esa En los hospitales clínicas ¿Para cortar si eso? No Era Es una sierra quirúrgica Pero yo la encontré Entre las herramientas Pero es antigua Si, si Es antigua Mucho bufo Lindo había En este lugar También Y tienen Toda una sección Dedicada Este A El presidente De la confederación ¿Cómo se llamaba? Es Algo Algo No me sale Tienen un piano Que le pertenecía a él Se centra mucho En las cosas Que son de New Orleans En soldados de New Orleans En armas de New Orleans Fabricadas ahí El estado El cuchillo Una fariniera Por supuesto Este Es bastante Bastante interesante El lugar Para pasar la foto anterior No glorifica Este No 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 Hay gordos Con la cosa Confederada Tienen colgados Como un altar Banderas Confederadas Pero porque es histórico Si 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 Tienen Tazas Con la bandera Confederada Tienen Tipo Los textos Fundacionales De la De la Confederación Es horrible bueno fuimos al cabildo así en español, se llama de cabildo, porque era el cabildo español estaba abierto una vez fuimos y estaba cerrado por una fiesta y después fuimos y si estaba abierto y ahí bueno, te muestra cosas de la historia de New Orleans del carnaval, te muestra cosas de la historia de la fundación de Jean Lafitte, el pirata y las batallas que hubo ahí, tiene una gran sala de mapas de cartografía y de Ernie Kado, el emperador del universo, si, un cantante de fan con jazz muy modesto el emperador del universo también fuimos a la catedral de ahí que es la catedral de San Luis y fuimos a un museo vudú que en realidad es una tienda de recuerdos y otras cosas, pero que tiene unas secciones y que está bastante simpático, profesor, que le parece charlar un poquito sobre el museo del jazz bueno, estamos pasando por el por el barrio Marigny Favur Marigny Favur Marigny Marigny se llama el barrio, sí no, tiene dos nombres Favur es como suburbio en francés y Marigny es como el nombre de la tentación que estaba ahí antes de que fuera un barrio lo estábamos pasando porque fuimos directo a eso entonces, está así pero el otro día habíamos pasado es verdad estuvimos ahí y en realidad no es solo un museo de jazz también es la antigua como que me sentía en prenda de monedas pero no es una como se dice la forja de monedas claro, sí la forja de monedas con inglés tenés la palabra mint pero en español no sé si es una palabra es la menta la acuñaduría sí, no sé donde acuñan las monedas básicamente era el antiguo lugar donde acuñaban las monedas en Nuevo Lanz es cierto que es interesante porque es el único la única este como se llama el único lugar de acuñar monedas de Estados Unidos que fue controlado por tres gobiernos diferentes la confederación los Estados Unidos y la República Independiente de Luisiana sí la parte de acuñar monedas tenía balanzas monedas viejas recortes de diario que era tan interesante pero no era lo que habíamos sido hacerme acordar al final que hablemos de la comida sí hay que hablar mucho de la comida en Luisiana ¿cómo se llama? había exposiciones de mujeres en el jazz y en lo que vendía es el carnaval de Nueva Orleans en Mardi Gras la comparsa sí después había una exposición de ¿cómo es lo que se llamaba este hombre? Louis Prima Louis Prima el nombre de Louis Prima ustedes pueden no sonarles pero es el de I'm Just a Chegolo es el original y también es el mono del es el rey Louis del libro de la selva del libro de la selva no solo es la voz sino que basaron la personalidad en él y en los miembros de la banda de los demás monos los firmaron y todo hay fotos de eso su exposición está además habla de su vida complicada era bastante tiró al aire Louis sí pero cantaba muy bien uno de los inmigrantes italianos porque uno bueno hijo de él descendiente de él uno tiende los italianos en Nueva Orleans aunque a uno no les parezca que es como la gran cantidad de la población son una parte muy importante uno tiende a pensar en francés no en afros pero los italianos son parte importante de la cultura de Nueva Orleans después teníamos la exposición de un cantante de pianista un pianista un pianista de sol de todo de funk profesor long hair ¿por qué le decían así? obviamente tenía el pelo largo pero ¿en qué tipo de pelo largo? pelado adelante chapas atrás como corresponde como Jaime un tipo que tuvo una vida bastante jodida porque tipo nunca tuvo mucho éxito realmente de joven perdía guita en las apuestas no sé qué hasta que en la década del 70 lo busca alguien para hacer una entrevista y lo vuelven a redescubrir y tiene un un relativo tiempo de apogeo y les muestran tipo los contratos que tenía con un bar que había en la zona primer contrato 50 dólares por toque después tipo segundo contrato 200 dólares por toque después el tercer contrato eran 800 dólares por toque sí después no bueno tuvo un corto periodo de tiempo medio como de la facha del hombre con teclado con faltante no para tocar el piano estaba de más pero del piano de la boca le tocabas y no llegabas a un acorde pero el loco es como muy respetado por su estilo experimental este todo y es como un músico de referencia para muchos músicos es como luego enrada cuando te dicen ese músico que muchos de los oyentes no conocen pero los músicos sí a musicians dirían los estadounidenses después terminó falleciendo medio veterano pero pudo tener por lo menos una buena época de tours de conciertos de festivales ahí tuvo su propio bar de conciertos y todo en la ciudad un verdadero valor profesor Longer y después está la exposición de Jazzland no de perdón de Beatland no me acuerdo es una exposición sobre los tambores el corazón pero a partir de la percusión te muestran los instrumentos africanos de los que provienen que uno era un tamboril un tambor de candome perdón un tambor de candome o sea y lo tocabas y era pam 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 punto todo este museo tiene estaciones para escuchar la música la parte de Louis Prima tiene un lugar con un video que te enseña a bailar swing podés grabar I'm Just Ayudaro a dúo con él lo hice soy muy malo este y en la parte de los tambores además hay tambores para que vos puedas probar como suenan te muestran las bandas que tocaban con él cosas hechas de lata etc la verdad que está super interesante hablando de los lugares famosos de New Orleans bueno vimos ese modo del museo del vudú vimos muchas cosas tipo turísticas tratando el museo del vudú en una casa normal fuera de camino turístico un cartel que decía peligro zona de vampiros era una casa de alguien por la cual pasamos de casualidad de un camino a otro de lugar a otro ¿a dónde está lo que estamos oyendo? sí hay dos lugares hay un lugar famoso en New Orleans que es Bourbon Street que es donde van todos los turistas no sé qué es insufrible es un infierno en la tierra es fétido y está es un baño portátil huele mal está sucio está lleno de ebrios y está lleno de club de strippers sí no hay club de strippers adentro de los baños de los baños portátiles pero seguro que hay mujeres de nubas en alguno pero ese es el lugar a donde van los turistas a empedarse porque es re barato chupar te venden unos vasotes unos tragos congelados que son como una especie de slushy cuando yo estaba investigando para el viaje descubrí que el lugar donde va la gente del lugar a tomar a ver jazz es frenchman street y sabés quien te lo dijo nelson también pero yo yo lo había averiguado ay si perdón y nos fuimos a frenchman street y pasamos por varios boliches y escuchamos terminamos un lugar llamado bambulas lindo había rica comida había ricas bebidas había cerveza coca cola ¿no? si cerveza coca cola listo listo y vimos tocar dos bandas vimos a perdido jazz band unos veteranos con pinta de contadores y ingenieros que se ven que tocan cada tanto y después vimos a The New Orleans Swing Gypsies Swinging Gypsies que era una banda de gente joven que luego 20 añeros digamos ¿no? si luego descubrimos que en realidad los únicos dos miembros permanentes son la vocalista y bailarina de tap Giselle y la guitarrista Juan John Saavedra John Saavedra los otros van rotando y tienen otros músicos y los tipos hacen como un jazz estilo antiguo hacen swing hacen jazz gitano hacen tap es probable que John sea descendiente de gitanos o algo porque te toca la guitarra estilo como se llama Diego Reinhardt y eso Giselle es bailarina de tap la mina llega pone todos sus instrumentos vos pensaste que era una estafa porque no estaba moviéndose pone una chapa cuadrada se cambia de zapato se pone un zapato de tap y cada tanto mete un tap si te va así yo digo esto es río robo pero de repente en alguna de las canciones mete un tap furioso y es otro elemento de la perfusión el tap además del batero y además canta y canta muy lindo vamos a escucharla ahora al final otra cosa que hicimos fue ir a Mulates que es un restaurante comida cajún porque si bien uno tiende a a pensar Nuevo Orleans los cajún Gambit en realidad los cajún no son de Nuevo Orleans son del campo de Luisiana de los pantanos de la parte de adentro entonces este lugar es un lugar que era un restaurante en otra ciudad en otro pueblo en Luisiana pero que abrieron una sucursal turística en otro pueblo estaba en la capital de Luisiana en la capital Baton Rouge creo no, no creo que era el otro lado donde la gente pudiera probar los platos y todo y además todos los días tocan bandas de música country cajún que se llama Saideco piensen violín piensen alguna trompetita alguna cosa piensen banjo y la verdad que estuvo muy bueno eso la comida estaba riquís en un plato de comida del mar la atención era de más pude comprar un libro de recetas ¿Quieres hablar de la cocina de la comida ahora? sí mucha comida de mar bueno sí es típico mucha comida de mar y mucha comida de río mucho picante mucho picante le gusta el picante a Nueva Orleans pero volviendo a la comida de mar llegué a Estados Unidos y mi tío me recomendó un lugar de estar a la vuelta ¿estás de Nueva York? sí a Nueva York y un tío me recomendó y un tío como si tuviera mucho mi hermano Pablo mi tío me recomendó un lugar que estaba a la vuelta de su casa que era un lugar un lugar de comida de mar y yo dije pero era cajón no, además era cajón no, no sí, sí, sí te recomendó un lugar de cajón y era comida de mar y yo le dije comida de mar más no van a comer comida de mar a menos que se ve que te queden a sus veganos hasta pudrirse mucha fritanga mucha fritanga me gusta mucho la fritanga al lugar de revés el chorolo de lagarto es la gloria bien con el inventario el poboi es la gloria una de las comidas típicas en Orlando es un sándwich llamado poboi que básicamente una flauta sí, un pan francés sí tipo, es como cuarta flauta no, vaya flauta pero más alto el clásico es de camarón fritanga pero también hay de lagarto de pescado vegetariano no sé qué muy bueno sí muy bueno la mufuleta y la mufuleta la mufuleta es otra de las contribuciones de los de la comunidad italoamericana sicilianos la mufuleta es un tortugón del tamaño de un disco de vinilo de los chicos ¿viste? pero los tira pan francés sí pero no es de corteza dura dura es como un tortugón no, pero cuando la gente tiene una amiga rica no como el tortugón pero tiene la parte afuera de la tortuga que es quebradiza pero no muy dura y tiene salamín mortadela jamón como en una capa de unos 4 o 5 centímetros no no era como 4 o 5 centímetros era una cosa así era como 8 centímetros más o menos pero de mortadela el queso todo eso mortadela, jamón todo así no, no son 4 centímetros ensalada de vinagreta ah, y lo que lo hace especial es una ensalada de cebolla morrón aceituna que se marina por semanas adentro de un frasco de aceite de oliva de especias y eso moja el pancito moja que está tostadito ¿no? son enormes uno solo de una no me comí yo pude comer tres cuartos y comí en la mitad yo me llevé la mitad para la cena de hecho te venden para compartir o cuarta mufuleta o lo que sea y comimos en un lugar llamado Frank's Frank's que decían además del restaurante de al lado los dos decían que era el original de Nueva León los dos decían que era el lugar de la señora de mufuleta el al lado no era un restaurante el al lado era como una especie de almacén grandote antiguo de quesos y de verduras y eso con barra para comer pero estaba lleno terminamos en Frank que era muy croto Frank's gente como nos gusta a nosotros gente de equipo deportivo mencionamos dijimos la palabra italiano y el cocinero pelado no no era pelado no el cocinero de Gomina pe si pero con chapabuelada no 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 tenía chapabuelada el cocinero de Gomina y Hoppo nos dijo eh italiano yo no no bueno ya sé en italiano pero a nosotros nos encantó el lugar a cintia no tanto era muy croto era muy antro era poza digamos que auspiciaba suzuki el pan estaba duro un lugar un lugar completamente lo opuesto fue Antuans si Antuans eso no está tan fino que está en la ciudad de los 1870 1840 perdón abrió en 1840 en 1840 para cuando pusimos a mirar las recetas han comido para han comido presidentes ahí tienen ostras que les hicieron para roquefero cosas así tienen un plato que lo crearon para celebrar a Santos Dumont el aviador brasileño de todo tienen fuimos a mirar a ver si se podía comer ahí porque capaz que era muy caro descubrimos que por suerte por la época turística no se que había un almuerzo de 3 platos por 20 para limpiarlo primero por 20 dólares para la tiza osea entrada plato y postre por 20 dólares para 3 personas no 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 cada uno cintia comió otra cosa porque era todo carnívoro eso la entrada en unas ostras después podías comer elegías vos tomabas tu combo tenían ostras tenían pescado tenían y vos comiste pescado nos pedimos unas ostras rockefeller que son un plato típico si pedimos un plato aparte porque queríamos probarlo nos gustó más el otro que son otras con una salsa de espinaca que no está tan buena y yo comí un tiramisú de potro que estaba que comí de huevo si tenían bueno pero el otro punto es que cuando empezamos a mirar las reseñas descubrimos que tienen un mozo que se llama sterling armor osea armadura o armadura reluciente también se puede traducir en sterling dice andá y que te atienda sterling armor y llegamos nos hacen pasar al salón del fondo porque llegamos medio vestido cotengui no estábamos de shin y campera metre todo nos miró de arriba abajo nos mandó para el salón del fondo entonces no nos vieron de afuera y entraba hacia adentro todo el mundo estaba medio igual y quien viene a nuestra mesa sterling armor pará lo que nosotros entendimos que era sterling armor un señor como de 70 años no decía sterling el cartel no va a haber más de un tipo llamado sterling pará pero dejame explicar la historia un tipo de 70 años sordo bizco todo lo que quiera tenía como 70 sterling tenía como 95 no tenía 70 sordo de una oreja con apalato en la otra y se te acercaba así para escuchar lo que querías medio checato le hacían mi oscuridad al lugar yo le pedí una coffee stout que había en el menú dijo coffee ok no 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 coffee stout y se la señalé pero lo que pasa es que los dos estábamos convencidos que ese era sterling armor estaba muy felices que no se hubiera atendido de él pero según las residencias y las fotos que habíamos visto mixto que habíamos visto sterling armor se ve un negro y te da un señor perfectamente blanco nunca sabremos el dilema nunca sabremos el dilema nunca lo resolveremos no tengo ni idea pero ta eh no orleans que más comimos no orleans que más comimos no orleans lagarto mucho lagarto la comida cajún mucha fritanda de vuelta yo diría pan de maíz yo diría que comí crawfish pero no comí crawfish cajún son la cultura local mixta francesa en realidad hay dos culturas de mixtura francesa están los creoles que son de las ciudades de Nueva Orleans y eso y están los cajún que son del campo cajún es gambit de ahí es que la hamburguesa de tiempos violentos es Big Cajuna no no es cajún con K y H esto es K-June con C-A-J-U-N que viene de acadiano a K-June este gambit es un K-June si que más podemos decir de Nueva Orleans bueno la música en la calle hay música todo el tiempo si todos lados estuvimos pasamos por el bar que era el bar de Jean Lafitte por una casa que iba a ser la casa de Napoleón si lograban contrabandearlo fuera de Europa pero Napoleón tuvo a bien quedarla antes la habían preparado que más que más pasamos por la casa de nacimiento de una reina de Mónaco por casamiento pasamos por a ver que más se te ocurre bueno yo estuve en dos cervecerías que además eran eran el pub y eran el brew estuve en New Orleans Brewing Company con un precioso bar que entre otras cosas en la televisión cada vez que alguien que tenías en la barra pasaban deportes pero cada vez que alguien se chequeaba una cerveza en un tap aparecía ahí abajo en un momento era solo yo porque me tomé un par de de cosas de muestras para probarlas probé unas riquísimas pale ale unas buenas cervezas negras también traje alguna para compartir y después fui a Port Orleans Brewing Company que era la calle Chupitula las dos eran la calle Chupitula que yo pensé que era una calle con nombre griego pero eran unos indios Chupitulas Chupitulas que era un lugar un poquito más croto y llegué justo cuando cerraba pobre mujer que estaba atendiendo ahí pero igual probé unas cuantas cervezas y probé una sazón a la que le agregaron especias que usan para el crowfish que es una especie de cangrejo de río picantita estaba y yo diría que probé el crowfish fue como un plato local no muy tradicional pero en realidad no es tradicional no no es tradicional lo que no pasó es que lo hubiese probado porque el lugar de Cajuna que fuimos a comer trajeron el plato y había un bicho gigante ahí medio fritanga ahí puesto en el plato si hay un momento lo que hace mi padre es agarrar al bicho entero y mandárselo no quedó nada para mí y era el único pedazo era el único pedazo que había la verdad que es un lugar muy interesante en Nueva Orleans para visitar se los recomendamos a cualquiera si algún día tienen la oportunidad porque vale mucho la pena bueno en Nueva York estuvimos de vuelta en el Metropolitan Museum of Art que es un museo que amamos nuevamente visitamos las partes egipcias que nos encantan la parte de las armaduras y armas europeas la parte de los instrumentos musicales que está de más esa nunca no la habíamos visto todavía pero yo quería pasar con el audio no pudimos pero bueno vimos varias partes más que no habíamos visto vimos toda la parte de arte musulmán tanto de Medio Oriente como de cercano oriente y de Europa que lo estaba dando una señora muy pero muy amable que hablaba de todos los conceptos del arte musulmán como la simetría y el concepto floral o que sea que me está diciendo ya me olvidé la parte griega que no habíamos podido ver fractal no 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 era simetría y línea vegetal ok vimos en la parte en la parte musical había toda una parte de instrumentos de viento y ¿sabés que tenía entre todos los instrumentos de viento? una bubucela es un instrumento de viento bubucela 2010 África Sudáfrica es un instrumento de viento el instrumento que más me interesó de ahí era un instrumento como antiguo que padecía steampunk que era un violín al que le habían encajado como una especie de corno de gramófono encima porque como el violín no tiene un sonido direccional no se podía grabar tan fácil en los gramófonos así que le pusieron una corneta para dirigir el sonido del violín bueno vimos también una parte que a mí me gusta mucho del museo que está al lado de las armas armaduras que son un montón de chumbos chumbos de la realeza pero esos chumbos bien ostentosos con todas las empuñaduras labradas de barfil tipo arriba del caño ponemos una sirena tetuda ese tipo de cosas que hacen poneme un hacha con culos pero en la empuñadura quiero que tenga una bola con pinchos pero que sea la cabeza de un enano pero además había una posición temporal que era de temporal pero estaba la última vez que venimos no, estaba yo no la vi no, la hubiese visto porque estaba al lado no, estaba no pasamos por esa me acuerdo pero estaba estaba se llama The Art of London Firearms y es de una época en particular del siglo XVIII en que empezaron a ser las armas un poco menos ostentosas un poco pero no, esto comparado sí, sí pero un poco nada más pero empezaron a ser como este a probar mecanismos nuevos a tener unos estilos en ese momento decía que por ejemplo la tela y la forma de confeccionar ropa había evolucionado entonces se podía hacer ostentoso con la ropa y con las armas no había tanta necesidad igual son bastante chetingas ¿no? pero comparados con otras que vimos son bastante digamos parcas también te muestran como algunos de estos armeros se adelantaron medio siglo a revólveres de caño de seis y a sistemas de gatillado que fueron normales 40, 50 años después la verdad que estuvo súper interesante ver esa ver esa exposición y después esta sí era una exposición nueva que no habíamos visto la otra vez que era una exposición sobre la ciencia y la técnica en el arte y en las cortes del siglo XVIII en Europa muy específico sobre todo alemanes y este del imperio porque era una colección alemana el sacro imperio eran colecciones de artefactos técnicos y científicos que los tipos mandaban hacer para darse dique ante los otros chetos se llamaba haciendo maravillas ciencia y esplendor en las cortes de Europa y tenés relojes muy elaborados astrolabios tenía también cosas musulmanas pero a menos cantidad tenían cosas que eran grandes para volver a la imagen esa cosa que ves ahí Andy perdón oyentes que no nos están viendo pero eran grandes pedazos de minerales que sacaban de las minas de algún lugar en el sacro de Antonio Romano que se los regalaban todos labrados con relojes y balanzas y lo que sea a los reyes para que pudieran ostentar la riqueza mineral de su reino muchos instrumentos científicos de lectura de las estrellas y de geografía y todo muchos de ellos perteneciendo a reyes que estaban interesados en la ciencia hay uno que es buenísimo que es una ilustración de un rinoceronte hecha a partir de una descripción entonces tiene un cuerno extra en el lomo que no debe estar ahí y alguien que lo reprodujo con conchas de tortuga y otras cosas en relieve después tenías por ejemplo cosas graciosas que hablaban entre los chetos de su época tipo un príncipe que decía ningún príncipe alemán está completo sin tener un taller de cerámica en su reino y bueno y la parte que a mí me gustó más era toda una parte me gustaron mucho los instrumentos astronómicos y astrológicos un microscopio muy horlado también todo entonces está muy lindo y son cosas tipo bien sacadas como de mage o algo así que está muy bien pero también tenía toda una parte sobre autómatas le gustaba mucho para pasar para atrás la eleisonótica que es mágica básicamente un artista bien diseñado para un rey para un rey de Europa para un príncipe para un príncipe de Europa un cuadro de la reina de Dinamarca su mamá su mamá y todos sus ancestros pero cuando mirabas por un lente a ver el cuadro es la señora en el medio y está rodeado de 5 o 6 tipos 8 tipos y agarraba partes de los distintos 8 tipos que estaban alrededor de la señora y formaba la cara de su hijo no sé cómo hizo magia brujería toda una sección de autómatas que le gustaba mucho hacerse los chetos a los príncipes con uno que escribía cosas preprogramadas que le podías poner que tenía como 150 palabras preprogramadas claro y te podías hacer el cheto dictándole una escultura del dios Baco tirado para atrás en una en una silla en un palanquín llevado con bailarines y cosas insectos mecánicos langostas y en particular tiene una reproducción exacta del turco que jugaba ajedrez ¿lo sacás? sí ¿lo conocés Andrés? para mí es el más soltardo de quisiera ser grande no, ese también lo mismo pero no olvidás el turco que jugaba ajedrez era un autómata de un turco bueno, el mensaje de no era un autómata pará no pinches que derrotó a muchas personas grandes jugadores de la época resulta que tenía un señor escondido dentro del gabinete abajo no era un autómata una mierda en parte era un autómata tenía unos mecanismos que funcionaban para hacer tales cosas pero adentro tenía un tipo que jugaba ajedrez era un enano es una leyenda bastante conocida hasta era lindo hacer un catálogo de autómatas algún día en el programa históricos yo conocía el escribiente bueno, eso es el escribiente acá hay un niño escribiente que es similar pero esto era de verdad esto era preprogramado y escribía cosas la verdad que fue muy entretenido fuimos también al museo de Estonia Natural donde vimos básicamente la demócrita otra vez salvo el show del planetario sobre los planetas del sistema solar narrado por Lupita Nyong'o Lupita y Subongo Lupita y Subongo y así lo otro que hicimos bueno, fuimos a mi barrio de la infancia y eso fuimos también a Broadway fuimos a un espectáculo de Broadway fuimos a ver a Aladdin que está muy bueno donde encontramos al próximo valor de nuestro viaje el genio como era el se llamaba Major no sé cuánto sí, algo parecido un negro grandote muy buen bailarín y cantante violentoso cómico era lo mejor sí la obra está muy bien es un poquito enfocada a niños porque bueno Aladdin no sé qué a mí me gustó más la que vi la otra vuelta que fue Wicked el mago 2 pero esta está muy bien y Cynthia disfrutó mucho y cuando vuelven en la alfombra brujería yo no sé cómo lo están haciendo aparte estuvimos en el teatro de Broadway del teatro de la ciudad de Nueva York más antiguo que todavía está en operación es un teatro que se llama el teatro New Amsterdam como se llamaba Nueva York antes de ser New York que es propiedad de la ciudad de Nueva York pero que lo está operando Disney en estos momentos por el espectáculo y fuimos al barrio de Harlem a conocer un poco pasamos por la puerta del Apolo no entrábamos no entrábamos porque ya había cerrado pero en el Apolo en febrero pasaban shaft con una banda en vivo tomando la música ojalá hubiese podido quedar para ir fuimos a una tienda de ropa afroamericana de trajes a cuadritos zapatos azules con brillos gamusa mucha gamusa todo muy buena onda y fuimos a un lugar de lo que la comida típica de los negros en Harlem que se llama soul food comida para el alma mucha fritanga mucha fritanga mucho macarrón mucho pollo el pollo frito la pata de cerdo la oreja de cerdo las cosas que tradicionalmente era lo que podían comprar y ahora son comida típica curiosamente el lugar en realidad la chef era una señora coreana pero mirate estas fritangas y estos chorolos y arroces y en la puerta había un muchacho 17 20 vendiendo buenos colaboraciones para los equipos la ropa del equipo de más que otro por un torneo le diste los pesos y salen del local dos señores sesentones sí o cincuentones pero pateando para el 60 traje con chaleco sobre todo sombrero uno de azul y uno de naranja era un beige cuadriculado era naranja y el muchacho cuando los ve salir los saludo yo what's up OGs OGs quiere decir original gangsters le estaba mostrando respeto a los capos con bastón la onda de esos señores la onda que tenían al lugar croto que estaban yendo pero eran de la zona se ve la verdad que estuvo lindo pasear por por Harlem que era un lugar del que yo nunca había ido o si fui alguna vez de chico no lo recuerdo te abrazó tu hermana comimos comida ucraniana también en Nueva York que estuvo muy rica que era la delicia más grande del universo las sopas en la delicia tenían biguji que estaban riquísimas eso es como unas empanaditas o pierollas hervidas o al menos algo por sopa sopa de borscht que es muy rica sopa con huevo que estaba riquísima tenían que más podemos hablar de Nueva York no más no hay una cantidad de cosas bueno pasamos tiempo en familia con nuestra misorina nieta cocinó un risotto que estaba excelente que no tengo la nieta no me gusta hablar bien de mi cocina porque no es así pero cocinamos rico pero como es que se llama mi sobrina segunda o una cosa así que tiene un año que tiene un año probó el risotto después esperaba un buen rato por el risotto porque demoré en cocinar pero está probó el risotto y lo primero y lo primero que hizo fue y cada vez que mi man sacaba la cuchara para por fin comer un poco de ella decía y le pegaba mi man en la mano para comer sí 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 y con tales que le pusiste cuatro quesos distintos ah sí le puse roquefort picolino romano picolino romano rayado por encima queso de cabra no queso de cabra lo conseguí roquefort no se lo dije roquefort picolino romano belly creo que le puse y una musanga pero estaba para chuparse los dedos y vegetariana para que pudiera comer cintia sí 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 que ahora es vegetariana bueno la verdad que fue un divertido viaje obviamente la parte bueno fuimos a otros lugares fuimos de vuelta a Midtown Comics donde compramos unas cómics y cosas fuimos a The Complete Strategy donde trajimos algún juego de cartas dado así que paseamos por lugares de ese estilo también a Central Park la verdad que fue un divertido viaje vamos a escuchar un poquito de música como les prometimos música de New Orleans y nada más y nada menos que a los New Orleans Swinging Gypsies o G and the New Orleans Swinging Gypsies porque a veces se pone adelante la muchacha y acá la van a escuchar cantar en Viper Mad o enojada con una víbula perdidos en el éter verdaderamente refrescante que tiene interesante yo no no vale seguí antes que no somos más perros los peores que ahora yo este le digo como ver siete libros de Harry Potter y se mueren en el cuatro piensen por favor Harry Potter y el horno la productora se llama Plan B casualidad el nombre se comparte con la píldora abortiva y es un aborto de película pero lo que no entendí ¿te gustó? Like a vos cuatro humanos random hablando de cosas que creen que saben no somos particularmente inteligentes ni graciosos pero tampoco le ponemos ganas excepto Tomás Tomás sigue gracioso inteligente y lindo gracias es el final de este programa número 376 que va a ser cortito porque no tenemos noticias porque no hemos grabado el programa anterior todavía el 375 este hablando de las cervezas que estaba tomando y eso les quiero recordar que pueden buscar a Bestiario Brewing Company en Facebook ponerse en contacto con Daniel y pedirle las ofertas de los packs que muchas veces tiene 12 botellas por el precio de 8 y otras cosas la Session IPA que está ahora en verano que no recuerdo como se llama pero tiene el elefante ese con trompas de serpiente Grutzland Grutzland ahí está que está muy buena para probar y otras ofertas que va a tener probablemente tenga muchas Peilei en esta época del año o la Blonde ¿no? así que bueno pónganse en contacto y tomen unas ricas cervezas profesor ¿no puede comentar usted? no ¿no? ¿Andrés? no bueno cortito y al pie nos vamos a encontrar con ustedes la semana que viene para hablar de cómics marzo va a ser otro mes de reseña de cómics aprovechando que no hay ningún evento ni nada por el estilo creo que no hay ningún estreno importante y vamos a empezar por una reseña del cómic de Cold As Enemy nos llamaba el enemigo que coescribió George Takei con otra gente y bueno ilustró a otra persona en otro momento no tengo los autores sobre su experiencia viviendo en dos de los campos de internación para ciudadanos japoneses americanos durante la segunda guerra mundial vamos a reseñar también The Long Haul un western de un asalto a un tren escrito por Anthony Johnston que es el guionista de The Fuse que reseñamos el año pasado y dibujado por nuestro querido Eduardo Barreto que en los western se le daban muy bien y por último un cómic argentino obra de Luis Roldán y Kundo Crunch que Kundo hizo un cómic conmigo para el último de Aster Sky que está muy bueno está muy bueno el dibujo de mi guión a la otra gente este es un cómic de unos superhéroes muy inusuales con poderes raros incluyendo una señora que hace vómitos proyectiles que se llama El Último Recurso que hace rato que lo quiero leer y voy a aprovechar para leerlo y reseñarlo entonces Andrés gracias por acompañarnos por favor Andriago nos dejó un saludo para toda la audiencia lo tengo que irse a trabajar profesor gracias por estar divoga yo soy Magnus y me despido de ustedes queridos oyentes que se han perdido esa letra hasta la semana que viene somos el único podcast al que no le gustó Joker Bob Kane pará porque nosotros somos extraños pero no tontos como en este mundo te olvidaste te re olvidaste es verdad perdón empiezo de vuelta a ver lo dije yo ya está a ver lo dije yo está bien Stanley es un viejo ladrón pero un ladrón creativo no como Bob Kane que era ladrón ladrón ni como Nick que es peor todavía este el único podcast que era el doctor Joker y estamos contentos de que solo haya ganado el Oscar a mejor actor y no el Oscar a mejor película aguante el coreano de Parasite aunque no lo hayamos visto aguante Joaquin Phoenix Atención la conexión intradimensional se encuentra inestable esta transmisión puede en cualquier momento que no lo hayamos visto Gracias por ver el video.